mismo grupo a denominar se usa el masculino, neutro, entre comillas, o el uso del femenino cuando sea necesario y posible. Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sostiene que la propuesta es un retroceso de la política de Estado, de los derechos de identidad, dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, igualdad y no discriminación. Sin embargo, no precisa de qué manera se afectarían estos derechos. Agrega que se estaría incumpliendo con la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Pero, este tratado no contiene obligación expresa para que los países incorporen el lenguaje inclusivo en documentos públicos y textos escolares, menos la obligación de desdoblar el lenguaje para referirse a hombres y mujeres, que en este caso forman parte de un mismo grupo de personas, por lo que tampoco se está incumpliendo el referido tratado. El espíritu de la norma es evitar que en documentos públicos, oficiales y sobre todo los textos escolares, cuando se haga referencia a un grupo de personas, se diga todos y todas, y se diga ellos y ellas. Lo único que se hace en este caso es dificultar el aprendizaje en los escolares de... Gracias, congresista. Bien, concluya, por favor. Bien. ¿Qué quiere decir todo esto, señor presidente? Lo que quiere decir es que simplemente es el desdoblamiento innecesario del lenguaje, que al hacer referencia a los títulos o cargos como doctor o doctora, profesor o profesora, se realice tal como lo establece la ley 24.3.10, que respecto de la denominación de todo grado académico, título profesional, oficio, función pública, cargo, empleo u otra actividad ocupacional o laboral, permite que cuando se refiera a la mujer, hacerlo en género femenino, siempre cumpliendo las normas gramaticales. Por eso, señor presidente, por el bien de los estudiantes, de la población en general, Fuerza Popular, desde un inicio, apoya y apoyará esta iniciativa y la aprobación del dictamen de insistencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene de luz a la palabra la congresista Susel Paredes, por dos minutos. Gracias, señor presidente. Las niñas y los niños peruanos son muy inteligentes y más bien el aprendizaje complejo hace desarrollar mejor sus habilidades. Y desde hace años se dice, damas y caballeros, señoras y señores, no entiendo por qué no pueden decir niñas y niños. El mundo, el planeta Tierra, está conformado por hombres y mujeres. ¿Por qué quieren invisibilizar a las niñas? Niñas y niños. ¿Cuántos minutos van a ahorrar en pronunciarlos? Otra cosa, el lenguaje es dinámico. Antes, por ejemplo, era un horror que alguien dijera, haiga, ¿no? Bueno, ya lo incluyeron en el diccionario. Porque el lenguaje es dinámico, progresa, se incluyen nuevas palabras, se incluyen expresiones que la gente tiene y que después, efectivamente, el diccionario de la lengua española va integrando poco a poco en sus distintas ediciones. Porque no hay un diccionario. Cada año o dos años se hace una nueva edición del diccionario. Entonces, señor presidente, por su intermedio, a las señoras congresistas y los señores congresistas, les digo que no hay ningún peligro en nombrar a las niñas, que es a quienes queremos visibilizar en nuestro país. Y bueno, y si la aprueban, igual el pueblo y la gente seguirá diciendo, niñas y niñas, señores y señoras, damas y caballeros. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Elvis Vergara por dos minutos. Presidente, sorprende mucho que desgastemos esfuerzos logísticos, humanos y de tiempo para poder tocar tantas veces un proyecto como este en el Congreso. La ley exige, presidente, que en las UGELES, donde hay lenguas originarias, en cada una de ellas exista un especialista por cada nivel en lengua originaria. Es decir, en caso de la UGEL Atalaya, donde existen 10 lenguas originarias en mayoría de ellas, tiene que ver un especialista en inicial, un especialista en primaria y un especialista en secundaria. Treinta especialistas. ¿Saben cuántos hay? Uno solo, de los treinta. ¿Por qué no empezamos a trabajar respecto a ese tipo de inclusión? ¿Por qué no empezamos a trabajar respecto a la inclusión real de la gente de nuestro país que está esperando dejar de ser invisibilizada y que se visibilice su presencia como ciudadanos, en vez de estar desgastando energías y tiempo y esfuerzos en estos proyectos que en realidad nos hacen retroceder? Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Alejandro Muñante por dos minutos. Gracias, presidente. Solicito, por favor, proyectar unas imágenes. Autorizado. Muy bien, presidente. Si se podría agrandar. Muy bien. Presidente, quiero hacer lectura pequeña del primer párrafo de un artículo de esta reconocida universidad. Dice, son profesores extraordinarios y profesoras extraordinarias, los profesores eméritos y las profesoras eméritas, los profesores honorarios y las profesoras honorarias, y los profesores y las profesoras visitantes, los profesores extraordinarios y las profesoras extraordinarias no forman parte de la carrera profesional. Y sigue el siguiente párrafo. La pregunta es, ¿cuánto demoré para decir algo pequeño? Muchísimo. Esto va en contra de lo que la Real Academia ha señalado sobre economía del lenguaje, presidente. Y esto es una universidad bastante reconocida aquí en el país que justamente utiliza el lenguaje inclusivo. No estamos hablando acá de damas o caballeros, estamos hablando acá de un desdoblamiento innecesario que va en contra de la economía del lenguaje, presidente. Y así como el congresista Vergara señalaba que hay que más bien desplegar esfuerzos en poder visibilizar a aquellos niños, a aquellas culturas, digamos, en el interior de nuestro país. Quisiera que proyecten la siguiente imagen, por favor. En esto se van justamente los esfuerzos, señores congresistas. Esto salió el 5 de enero de este año. Si no me nombran, no existo. Promoviendo el uso del lenguaje inclusivo de las entidades públicas. En esto despliegan los esfuerzos el Ministerio de la Mujer y el Gobierno en general para promover este tipo de lenguaje y no como el que mencionaba el congresista Vergara. Por eso apoyamos esta norma para que no se despilfarre más tesoro público en este tipo de cosas. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene usted la palabra la congresista Sigrid Bazán por dos minutos. Sí, gracias, presidente. Creo que se han dicho muchos argumentos a favor, muchos en contra. A favor, no los entiendo mucho, pero quisiera hacer una pregunta. Sinceramente, ¿pueden los autores de este tipo de proyectos decir que están legislando a favor del pueblo, a favor de la gente? Porque creo que aquí todos nos estamos preguntando muy adentro nuestro en medio de esta discusión, ¿cuál es el efecto práctico de esta norma? ¿Cuál es la consecuencia? No van a meter preso, no es cierto, o presa al que digan las y los. Ok. ¿Cuál es la consecuencia de probar esto? ¿Saben cuál es la consecuencia? ¿Gastar millones de soles en volver a imprimir los libros para borrarlas? ¿Gastar dinero de los peruanos y peruanas? Porque vamos a seguir diciendo peruanos y peruanas, quienes aquí creemos en que el lenguaje tiene que visibilizar a todo el mundo. ¿Gastar dinero para qué? Para que se borre las de la propaganda oficial del Congreso, del Gobierno, de las instituciones públicas. Reimprimir todo, rediseñar la publicidad para borrarlas. Esa es la consecuencia práctica. ¿De qué le sirve al país una ley como esta? Olvídense ya. Nos olvidamos de los argumentos, de que algunos creemos que el lenguaje, como decía la congresista Paredes, tiene que ser cada vez más inclusivo y tiene que responder más a la necesidad de poder comunicarse, no a la formalidad. Cuando hablamos y nos comunicamos no escribimos un libro, lírica, poema. No, estamos tratando de mandar un mensaje, correcto. Pero más allá de ese argumento, en donde el lenguaje tiene un carácter funcional, pongámonos en serio a evaluar la consecuencia práctica de esta norma. Ninguna, excepto ganar más dinero reimprimiendo todo, señor Presidente. Así que yo no entiendo por qué perdemos tiempo en estas cosas, que se pueda reconsiderar este proyecto, se mande el archivo y avancemos con los temas como el retiro de las cuatro UIT de las AFP, que me preocupa, que más bien ahora estoy leyendo en el sistema, se está sumando toda una reforma pro AFP de pensiones. Eso es grave, Presidente. Ojalá podamos discutirlo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Rosángela Barbarán por dos minutos. Gracias, Presidente. Preguntan cuál es el efecto. El efecto es obligar a que ciertos funcionarios, congresistas, entre otros, se acostumbren a respetar la lengua. Porque lamentablemente, Presidente, hay cierto sector de la izquierda que cree que con forzar la lengua están ayudando. A este Congreso, Presidente, han llegado afrodescendientes, personas con discapacidad, personas LGTB, sin ninguna cuota. Porque justamente cuando hay partidos que saben respetar a la persona por lo que son, es que tienen una oportunidad. Yo no veo ningún afrodescendiente, por ejemplo, al frente. ¿Qué pasó con la izquierda? Yo no veo, por ejemplo, Presidente, alguna persona que venga y diga nosotros representamos a la comunidad de la izquierda. ¿Dónde están? En los últimos números de los lugares en donde se les dio. Presidente, no intentemos engañar a la población. Porque distorsionar la lengua no significa ser inclusivo. Inclusivo significa, Presidente, que nosotros como congresistas, en nuestra semana de fiscalización, vayamos a nuestras regiones y obliguemos a los gobernadores regionales a que pongan rampas. Eso es ser inclusivos. Inclusivo, Presidente, que nos respetemos en el hemiciclo por lo que somos y no por quien nos guste, no por de qué color seamos, sino porque realmente empecemos a entender, Presidente, que cuando decimos los congresistas, estamos hablando también de las congresistas. Porque mañana habrá alguien que diga las congresistas y los congresistas. Y yo voy a tener que aceptar porque ustedes quieren ser inclusivos a la fuerza. De ninguna manera, Presidente. Esta norma es importante porque va a ser una exigencia y le va a decir al Ministerio de la Mujer, señores, dejen de estar imprimiendo tantas tonterías y preocúpense que a las mujeres las están violentando y matando. Vayan al campo a realmente hacer algo por ellas, Presidente. En ese momento hablemos de inclusión. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Tania Ramírez por dos minutos. Gracias, Presidente. Sí, mire, compartiendo con lo que acaba de mencionar mi colega Rosángela, efectivamente, en nuestro país, un sector de personas acompañados, obviamente, con respaldo político y poder económico, a la palabra inclusión la llevaron más allá de lo que en realidad de fondo busca. Inclusión, incluir. ¿A quién? A quien a veces por discapacidad no está en la misma capacidad de una persona normal. Entonces, eso es inclusión. No vengamos a meter la palabra inclusión a un tema que no tiene nada que ver. ¿No? ¿Cuántos colegios, señor Presidente, en el Perú, y quienes nuestros padres de familia nos están escuchando en este momento, tienen hijos con discapacidad y no son aceptados? Porque ponen un sinnúmero de peros. No que el niño es muy intolerante, que el niño hace mucho desorden. Eso, señor Presidente, nos debe importar. Y eso debemos abordar en los colegios, en las UGELs, en los gobiernos regionales. No que las lees, ya mañana con qué se sabe Dios que saldrán. Entonces, seamos responsables y si les preocupa la impresión de hojas y libros, bueno, pues, ahora asuman las consecuencias porque eso fue lo que ocasionaron. Gracias, señor. Y estamos a tiempo de corregir eso. Gracias, señor Presidente. Gracias, Congresista. Tiene la palabra el Congresista Flavio Cruz. Dos minutos. Muchas gracias, Presidente. Se dijo por ahí que cierto sector de la izquierda, ¿no? Sí es bueno precisar porque ese cierto sector de la izquierda no se siente aludido porque para nosotros no es problema, es un problema entre A y B seguramente y ya menos C si quieren. Porque para nosotros inclusión es desarrollo, es igualdad, es justicia. Eso es. Es presupuestos. Y si por decirnos las o les nos han incluido y nos han dado más presupuestos, bienvenido. que nos sigan llamando las lees. Eso no es problema. Pero los últimos gobiernos nos han impuesto esto, los últimos ministerios de educación nos han impuesto esto, los textos escolares que hemos sacado de beneficio. Se ha distorsionado en algunos momentos la institucionalidad educativa de la comunidad educativa porque por ahí alguien salió ya no con las asociaciones de padre y familia, sino nos salieron con la asociación de madres y padres, o sea, toda una extensión. O sea, la economía lingüística significa darle sentido a nuestras comunicaciones de la forma más concreta, puntual, precisa. Y esto que si es las o les, la verdad que sí avanzó y para muchos ya quedó. Así que ni con esta ley tampoco vamos a cambiarlo, vamos a retroceder. Muchos ya se les quedó, pero llámenlo si quieren correctivo, para nosotros no. Repito, el lenguaje es simbólico, es idiomático, es facial, gestual, ese es el lenguaje. Si por ahí lo inclusivo es que a ese sector de la izquierda, la gran mayoría del Perú, realmente lo quieren desarrollado con servicios básicos, con educación, eso es para nosotros inclusión. De lo contrario, es el lenguaje que tenga lo que quiera y verán qué sentido tiene. No nos sirve, no simboliza nada. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Balcazar Serrada, presidente de la Comisión de Educación. Muchas gracias, señor presidente. Hemos escuchado con mucha atención las observaciones que ha generado el Poder Ejecutivo respecto a este proyecto. La idea era levantar las observaciones, porque el proyecto está aprobado. Y en esos levantamientos de observación hemos dicho de que no encontraba ningún tipo de incoherencia normativa respecto con la Constitución este proyecto de ley. Y no veo realmente en la práctica, no veo ningún daño el lenguaje inclusivo que se use para el sector público. Por ejemplo, alguien me decía a los colegas que son profesores, podemos hablar de la Asociación de Padres de Familia, que se entiende que están incluidos tanto hombres como mujeres, no sea, a son de madre de familia, de varones, etc. Yo creo que si es un progreso, si se entiende como un progreso en el sector público, cojo, presidente, no estamos hablando del sector privado porque el sector privado tiene una norma que ya ha hecho la diferenciación. Y si ese lenguaje inclusivo de hablar en sentido general de parlamentario, por ejemplo, que incluye hombres y mujeres, no estaría mal que en el sector público eso pueda beneficiar tanto a los hombres como a las mujeres y sobre todo el feminismo que podría estar acá beneficiándose para qué, para que todas las oportunidades dentro del Estado, no es cierto, podría tener mayores oportunidades. O sea, yo no le veo en realidad ningún perjuicio ni ninguna contravención a la orden jurídico. En ese sentido, yo respeto mucho las opiniones de todos los colegas, pero en conclusión, mi deber, señor presidente, es sostener este proyecto como presidente de la Comisión de Educación y en ese sentido solicito que pasemos al voto, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Finalizado el debate, se va a votar la insistencia requiriéndose para su aprobación el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política del Estado y el artículo 79 del reglamento del Congreso de la República. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista. señores congresistas, estamos pasando lista. señores congresistas, estamos pasando lista. anuncios congresistas, ränos, Señores congresistas, estamos pasando lista 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 Asistencia cerrada Han registrado su asistencia 106 señores congresistas Al voto Señores congresistas, estamos en votación 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 Se va a declarar el cierre la votación Votación cerrada Han votado a favor 73 señores congresistas 11 en contra, 17 abstenciones Ha sido aprobada la insistencia en la autógrafa Señora de ley observada por la presidencia de la república Que modifica la ley 28.983, ley de igualdad entre mujeres y hombres Para precisar el uso del lenguaje inclusivo Señores congresistas, la aprobación de insistencias no requiere de segunda votación Con la abstención del señor Mita Con la abstención del señor Mita Y del señor Reyes Cam Señor redactor, siguiente tema De la Comisión de Educación Proyecto de Ley 6.288 Se propone crear la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha En la provincia de Chincha, departamento de Ica La Junta de Portavoces en sesión del 9 de abril de 2024 Acordó la ampliación de agenda Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación Del dictamen en mayoría de la Comisión de Educación Con relación al tema, la Comisión de Presupuestos Ha presentado un dictamen de inhibición Aprobado por unanimidad respecto del proyecto de ley 6.288 y otros Tiene la palabra el congresista Valcázar Celada Presidente de la Comisión de Educación, hasta por 10 minutos Muchas gracias, señor presidente Con la venia de los señores congresistas La Comisión de Educación que presido Trae al Pleno La propuesta del dictamen recaído En el proyecto 6.288.2023.R En virtud del cual se propone la creación e implementación De la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha De la Provincia de Chincha, Región Ica Señor presidente Esta propuesta Tiene que mucho que ver Con la naturaleza de la institución que vamos a crear Y se trata en realidad De una creación de una universidad nacional Tecnológica, presidente Reitero, tecnológica Y está relacionada Su postulación y maya curricular futura En las carreras que tienen que ver con el ámbito Geográfico, económico, social, antropológico, presidente Por ejemplo, cito Presidente, cito Ingeniería industrial y gestión empresarial Ingeniería textil Que tiene que ver con todos los farmacos funerarios De la zona que están rica En la zona del sur de Lima La carrera de ingeniería industrial Ciencias contables E ingeniería de gas y petroquímica Nada más, presidente O sea, estamos en una malla curricular muy técnica Y de pocas carreras En ese sentido Los congresistas ya tienen y cuentan En el portal del Congreso Todos los fundamentos Que ameritan la creación De esta universidad tecnológica Que desde el 23 de febrero del año 2023 Se propulgó ya la ley 31709 Que declara interés nacional Y de necesidad pública La creación de esta universidad En la provincia de Chincha De tal manera que ya tenemos este ascendente Que ha motivado precisamente Que los hermanos del sur de Lima Chincha en este caso Justificadamente Y además, como ya repito La naturaleza tecnológica De esta universidad Va a generar No solamente el desarrollo De la provincia de Chincha Y de todo el sur del país En ese sentido Proponemos a la A los señores congresistas Que tengan a bien Considerar Para aprobar este gran proyecto Que beneficiaría A los hermanos de la provincia de Chincha En ese sentido Señores congresistas Pido No Que con los antecedentes Que ya tienen Cada uno de ustedes Se sirvan Debatir y aprobar En su momento Como corresponde Para beneficio Y de placer A los hermanos de Chincha Que nos están llamando Permanentemente Por la creación De esta universidad Muchas gracias Gracias congresista Se da inicio al debate Tiene la palabra El congresista Jorge Martí Corena Como autor del proyecto Hasta por cinco minutos Gracias señor presidente Por su intermedio El saludo A los congresistas presentes También al presidente De la comisión de educación Que ha resumido De esta propuesta Que surge De la misma población De Chincha De los jóvenes Y Como congresista De ICA Simplemente Lo que ha hecho Es recoger El deseo No solamente De ahora De hace muchos años Que tiene esta región Y las carreras Que ha señalado Son carreras Que reflejan Lo que han planteado Las mismas autoridades De ICA Y la misma población Con respecto a las carreras Entendiendo Que hay que empezar De pocos Porque empezar Con muchos Y dada la situación Que hemos visto En las universidades públicas Obviamente Obliga a manejarlo Con mucha seriedad En razón a eso Quiero señalar Que esto tiene Un respaldo Formal De las autoridades De ICA Tengo La ordenanza Regional Del gobierno regional De ICA Donde realmente Autoriza Y asume La responsabilidad De impulsar Esta universidad Tecnológica La cual ha sido Llegada al despacho Del presidente Asimismo La misma autoridad De la provincia De Chincha El alcalde de Chincha También señala El aporte Que le está dando De manera oficial De 10 hectáreas De tierra Para la universidad Tecnológica de Chincha Asimismo También pidiendo Que se agende En el pleno De efecto De que esta es una aspiración De hace mucho tiempo Y así otros alcaldes Que se han ido sumando Y concuerdan Con las carreras Que ellos han señalado No es una propuesta Personal Sino una propuesta Que surge Del calor mismo De la juventud De las autoridades De Chincha Y de la región De ICA En razón a eso Señor presidente A través de usted Pido a los congresistas De acá del Congreso Apoyar Esta aspiración De hace más de 8 años De la región de Chincha Gracias señor presidente Gracias congresista Tiene la palabra El congresista Luis Camiche Por dos minutos Gracias señor presidente Yo alabo El proyecto Del colega Martín Corena Pero reitero La Universidad San Cristóbal De Huamanga 17 mil alumnos Y no hay ingeniero De estudio de suelos Porque Que profesional Va a ir A una universidad Con 1800 soles De sueldo O sea También creamos La universidad Pero No va a haber Quien enseñe Vaya la Universidad San Luis Gonzaga De ICA No hay profesionales En la Universidad Nacional de Trujillo Un investigador Gana 2000 soles Se van al extranjero Perdemos Profesionales Porque Pagan sueldos De hambre En las universidades Entonces Para que creamos Una universidad Si no va a haber Dinero Para pagar A los profesores Solamente Va a haber Infraestructura En la Universidad San Cristóbal De Huamanga No hay facultad De zootecnia Y tienen Dos vacas Nada más En la universidad Dos vacas Como van a estudiar Con dos vacas Un veterinario Hablando Una población De 17 mil alumnos En la universidad Muchas gracias Gracias congresista Tiene la palabra El congresista Guido Benito Por dos minutos Gracias presidente Colega congresistas La provincia de la provincia La provincia de Chincha De posibilitar De posibilitar De posibilitar De democratizar De centralizar La educación Superior Es positivo Señor presidente Consideramos Que es un paso En adelante Y realmente Y realmente Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Con esta iniciativa Y el saludo Correspondiente A todos los hermanos De la región De la región Ica De la provincia De Chincha Gracias congresista Tiene la palabra El congresista Alejandro Muñante Por dos minutos Muchas gracias presidente Presidente Soy autor De la ley Que declara Necesidad pública La creación De la universidad Tecnológica De Chincha Unatech Y eso Conllevó presidente A que el alcalde De Chincha Pueda donar hectáreas Para comenzar La construcción Y la ejecución De este importante Proyecto Y hoy estamos Ante una ley Ya no declarativa Sino que Ya demanda Y ordena La creación De la universidad Atendiendo Que la norma Dice que las universidades Se crean Por ley Estamos completamente De acuerdo Y creemos Que la región De Chincha Se merece Perdón La provincia De Chincha En la región De Ica Se merece Una universidad Tecnológica Atendiendo A que existe Una población Bastante grande Y una juventud Que se desarrolla Y que prefiere Presidente Crecer Profesionalmente Laboralmente En su región Y por esa razón Presidente Atendiendo Que la propuesta Legislativa Contempla Algunas carreras Universitarias Es que justamente Atendiendo Al propio Clamor De la población Es que Presento Ante el presidente De la comisión De educación Y juventud Y deporte Que incluya El siguiente texto Sustitutorio En el artículo 2 Cuando habla De las carreras Profesionales Dice Las carreras Que ofrece La universidad Nacional Tecnológica De Chincha Son las siguientes Ingeniería Industrial De gestión Empresarial Ingeniería Textil Ingeniería Agroindustrial Ciencias Contables Ingeniería De gas Y petroquímica Ingeniería Ambiental Ingeniería Civil Enfermería Y psicología Muchas gracias Señor presidente Hago llegar A la propuesta Del presidente De la comisión De educación Gracias Gracias Congresista Tiene la palabra El congresista Elías Ábalos Por dos minutos Gracias Señor presidente Hay dos Situaciones Cuando se crea Una universidad Yo felicito A todos los Congresistas Que están Promocionando En sus áreas En el Perú Muchas universidades Nacionales Es importantísimo Esto Sin embargo Una cosa Es la creación Lo dije el otro día Y otra cosa Es el funcionamiento La creación En universidades privadas Las crean los promotores En universidades nacionales Qué bueno Que las cree el Congreso Pero SUNEDU Puede autorizarlo Sin que el Congreso Lo pueda Inclusive ver Pero hay ocho Condiciones básicas De calidad Para todas las universidades Que han sido aprobadas Y tienen que cumplirlas Para que puedan funcionar Una cosa es creación Y otra cosa es funcionamiento Primero Existencia de objetivos académicos Grados, títulos, sílabos Segundo Oferta educativa Compatible con los instrumentos De planeamiento Tercero Infraestructura Ya hay 10 hectáreas Línea de investigación Cuatro Disponibilidad de plan A docente 25% A tiempo completo De cada 100 25 Tienen que ser 40 horas 25 profesores 40 horas A tiempo completo Servicios Educacionales Complementarios Básicos Capacitaciones Y una serie De situaciones Mecanismo De inserción Laboral Y octavo Condiciones básicas De calidad Que es lo más grande Que puede haber ahí Yo felicito Y recuerdo Al Partido Aprista Peruano Que fue el gestor De esta propuesta De ley Hace muchos años Para Chincha No salió A la doctora Ana Jara Que cuando Daniela Bogatá Presidente del Congreso Dispuso que La sesión fuera En Ica En el Coliseo Cerrado Se hizo Una sesión Y ahí se retomó Por Ana Jara La congresista Ana Jara Y felicito Al doctor Martí Corena Porque lo ha vuelto A retomar Es la segunda O tercera vez Que está En el Congreso Y esperemos Que esta vez Sea Aprobada Yo voy a estar De acuerdo Obviamente Muchas gracias Viva Chincha Gracias Congresista Tiene la palabra La congresista Heidi Juárez Por dos minutos Gracias Presidente Por su intermedio Quiero saludar A la representación Nacional Felicito A los colegas Congresistas Que están promoviendo La creación De universidades A nivel De todo el país Y hoy Quiero decirles A cada uno De ustedes Que desde ya Cuentan con mi total Apoyo y respaldo Porque es importante Darles Estos Espacios A los jóvenes Vuelvo a insistir Y acá quiero hacer Un llamado Al presidente De la Comisión De Educación Que la provincia De Paita Y la provincia De Talara Lo esperan Con los brazos Abiertos Los alcaldes De estas provincias Están muy entusiasmados En mostrar los terrenos Para la creación De estas universidades Los proyectos De ley Que tengo Son 6360 Que he presentado Y los proyectos De ley 6599 Quiero dejar Y resaltar A cada uno De ustedes Colegas Que la región Piura Tiene ocho provincias 65 distritos Y más De cerca De dos millones De ciudadanos Que necesitan Realmente Que estos espacios Sean más Más promulgados Más Dados A conocer Porque De una u otra manera Algo Comentó mi colega Roberto Quiabra Hace mucho tiempo Que los jóvenes Salir de sus provincias Salir de su región A llevar estudios superiores Es bastante complicado Demanda Gasto emocional Y gasto económico Y es aquí Que llamo A cada uno De ustedes A entrar en razón Y me apoyen También con estos Dos proyectos De ley Para que sean Dictaminados A la brevedad posible La provincia De Paita y Talara Se lo agradecen Y la región Piura también Muchísimas gracias Presidente Gracias Congresista Tiene la palabra El congresista Alex Flores Por un minuto Muchas gracias Presidente Sin duda alguna Una de las brechas Grandes Que necesita cerrar El Estado peruano Es el acceso A la educación Superior De los jóvenes Por lo tanto Presidente Es loable Que se esté planteando La creación De una universidad Nacional Para 33 millones De peruanos Que somos Solamente existen 49 universidades Públicas Y no puede ser Presidente La única forma En que nuestro país Vaya a dejar El subdesarrollo El atraso Es con la educación Superior Y que bueno Que se esté planteando Una universidad Nacional Tecnológica De chincha Es decir Necesitamos Que los jóvenes Se preparen En la ciencia En la técnica Y así puedan Aportar a nuestro país Completamente De acuerdo De acuerdo Presidente Por lo tanto Nosotros vamos a votar A favor De la creación Igualmente Estamos A los colegas A apoyar Esta iniciativa Muchas gracias Presidente Gracias Congresista Tiene la palabra El congresista Víctor Flores Por dos minutos Muchas gracias Señor Presidente Sin duda La creación De una universidad Una nueva Universidad Nacional No es motivo Pues solamente De alegría Sino también Es motivo De festejo Yo saludo Esta iniciativa Tan importante Porque incluso Estuvimos en chincha Y estuvimos en Piura Trabajando Algunos otros temas Y recibimos El aporte Y las necesidades De los jóvenes De chincha En función De querer Superación Universidad Significa Formación Formación De profesionales Formación De O Interpretación De la cultura Preparación De nuevos profesionales Para que se integren Al mercado nacional Y eso es lo que yo quiero Traer Digamos Como Como consecuencia De mi participación Señor Presidente La universidad Tiene que estar En función De las necesidades Del lugar La universidad Tiene que estar En función De la demanda Educativa Para poder Ofrecer A los jóvenes Esas carreras Importantes Que hoy en día Antes no eran tan importantes Por ejemplo Ingeniería de minas O geología Hoy en día Eso se ha hecho Muy importante Incluso El tema De los tecnólogos médicos Que acabamos de verlo Hace un momento También Entonces Señor Presidente Para terminar Si es que hay una oferta Educativa Adecuada Por parte del Estado Sin duda La demanda Está garantizada Fuerza Popular Va a apoyar Esta iniciativa Porque creemos Que los peruanos Nos debemos A nosotros mismos Una educación De alta calidad Muchas gracias Señor Presidente Gracias Gracias Congresista Tiene la palabra La congresista Tania Ramírez Dos minutos Gracias Señor Presidente Bueno Este Congreso A comparación De todos los que han pasado Y todos los que vendrán Creo que va a ser histórico Estamos Creando universidades Para todos los peruanos Y sobre todo Estamos llevando La educación universitaria Hasta los Dijo Los últimos rincones De nuestra patria Entonces Es digno De saludar Pero sí También con mucha Responsabilidad Que viene después Como lo mencionó El congresista Elías No solamente Es crear Sino Cómo Vamos a hacer Funcionar Estas instituciones Y eso pasa Por recursos Económicos Recursos Que no Va a tener El Estado Para darle Ahorita Mañana Pasado Cuando esta sea ley Es entonces Donde Señor Presidente Por su intermedio Señores congresistas Trabajemos una ley Para que El presupuesto Que recoge Las municipalidades Y gobiernos regionales Que la verdad A veces Dejan mucho que desear En su incapacidad De gestión Y ejecución Pues este dinero Se ha invertido En estas Instituciones Creadas Entonces Acá hay un trabajo Todavía que continuar Pero creo que Estamos dando Grandes pasos En cuanto A poderle llevar La educación Universitaria A todos los jóvenes Y sobre todo A los lugares Más alejados Yo estoy feliz Y contenta De ser parte De esto Gracias Gracias Congresista Tiene la palabra El congresista Elvis Vergara Dos minutos Sí presidente De hecho No podemos Estar en contra De ninguna manera De mejorar El nivel educativo De nuestra nación Y parte importante De esto Es la creación De nuevas universidades En las jurisdicciones Territoriales En donde Aún no existen Sin embargo Sin ánimos De pretender Ir en contra De ello Quiero pedirle Al presidente De la comisión Que nos pueda informar Si se cuenta Con los Informes Técnicos De Minedo Y del MEF Ya que la ley 30.22.0 Exige en su artículo 26 Que para la creación De universidades públicas Se debe tener Dichos informes Solamente para que me aclare Eso Era la intervención Presidenta Gracias Congresista Tiene la palabra La congresista Rosángela Barbarán Dos minutos Gracias presidente Para contarles Un poquito La realidad De los jóvenes Chinchanos En el Carmen Por ejemplo Que es un distrito Uno de los distritos Más grandes De Chincha Presidente Los jóvenes Tienen que optar Por tres cosas O irse a trabajar Al campo Muchos de ellos Son deportistas Reconocidos U otros Tienen que emigrar O Lima O AICA Y movilizarse Y movilizarse Hasta AICA Presidente Es un costo Alto O tener que alquilar Un cuarto Y el gran problema Presidente Es que Cuando hacemos Los análisis Y los estudios Dicen Que los jóvenes No van A una carrera Universitaria Por diferentes motivos Pero nadie dice Que la oferta Es bajísima Y tampoco nadie dice Presidente Que el ejecutivo Debería tener Estas iniciativas Y yo reconozco Que ha sido Este Congreso Presidente Muchos se reirán Y dirán Ellos aprueban Creaciones de universidades Porque se necesitan No porque querramos No se están creando Universidades Presidente En los mismos lugares Lo que se está haciendo Es intentando Cerrar una brecha Que debió partir Desde el ejecutivo Y presidente Desde aquí Desde este Congreso Me gustaría también Que ustedes puedan Conocer esa realidad ¿Cuántos jóvenes Presidente Lamentablemente Teniendo toda la capacidad No llegan Por ejemplo A una beca 18 Porque justamente Presidente Los números Y las cifras Son escasos Y lo que se busca Con esta norma Es corregir Porque se habla De población Por supuesto Por supuesto Que hay una exigencia Y porque la hay Es que se han creado Universidades filiales En Lima En ICA Y en otros lugares Cercanos Para que los jóvenes Puedan asistir Y lo que vamos a hacer Con esto Presidente Es reconocer el esfuerzo De aquellas personas Que como muchos Padres Trabajan en el campo Y jamás van a tener Presidente La posibilidad De pagarle a su hijo Una universidad privada Y por ello Pediría que puedan Apoyar este dictamen Gracias Gracias Congresista Tiene la palabra El Congresista Willis Onsoto Por dos minutos Muchas gracias Señor presidente Señor presidente Me pleno Respaldo Y apoyo A este importante Dictamen Toda vez que Nosotros por ejemplo En Chincha En Pisco Hay muchos Huancabelicanos De la provincia De Castrovillena De la provincia De Huaytara Muchos de ellos Viven Señor presidente Ahí estoy seguro Todos los jóvenes Estudiantes Con la creación De esta importante Universidad Señor presidente Van a estudiar Mis jóvenes Ahí de Huancabelicanos Porque también En la Universidad Nacional de Huancabelica De la capital Es lijísimo Señor presidente Todas las veces Que he ido A Huaytara Y a Castrovillena Me han reclamado Que exista también Una universidad Descentralizada Pero estoy seguro Con la creación De esta universidad ¿Cuántos jóvenes Huancabelicanos Señor presidente Reitero De la provincia De Castrovillena De la provincia De Huaytara Se van a beneficiarse En todo caso Nosotros desde la Bancada de Acción Popular Vamos a votar Con el voto favorable De esta importante Iniciativa legislativa Muchas gracias Gracias congresista Tiene la palabra El congresista Germán Tajuri Por dos minutos Gracias presidente Saludo de la tarde A toda la representación Nacional Congresista Aquí ahora decía El Estado No se acerca A la población Y una de las formas De demostrar Que si se acerca Es esto Estos proyectos De ley De crear Las universidades Y valorar A los proponentes ¿Por qué? Porque fundamentalmente El desarrollo Del país Está en base A la educación Es harto conocido Y creo que Este proyecto De ley Este dictamen Va a cumplir eso Tenemos A las autoridades También Acá presentes En la En la parte De la parte superior Y que quienes Están atentos Al tema Creo que Con esta creación Podemos decir Esa linda frase Vamos Pachincha Familia Gracias Gracias Congresista Concluido el rol De oradores Tiene la palabra El congresista Valcázar Celada Presidente De la Comisión De Educación Muchas gracias Presidente En primer tema Quiero Precisar Que por un error Material Hay que Corregir Lo que dice Lo que dice En los artículos 3 Al precisarse Que viene 4.1 Y 4.2 Cuando en realidad Lo correcto Es entenderlo Interpretar La propuesta Que sea Que sea 3.1 Y 3.2 Respectivamente Presidente Es un error Material Que me permito Corregir En cuanto a lo otro Señor Presidente He escuchado De que Efectivamente Se proponen Más carreras En este proyecto De ley Pero yo lo que Quiero decir A los colegas De que La experiencia Que tengo En este Ministerio Universitario Y lo que Estoy recorriendo Por el país Me da Con la sorpresa Por ejemplo Tanto en Abancay Como en Juliaca Presidente De acuerdo A como van La creación De la universidad A su comisión Organizadora Van viendo Las necesidades Van viendo Las necesidades De la creación De más facultades De más carreras Y tal es así Presidente Que en el caso De Abancay Hemos creado La facultad De medicina Y lo mismo En Juliaca Acabamos de crearlo Entonces Las necesidades La comisión Organizadora En el camino Va a ver La necesidad De poder Incrementar Las carreras Que se están Proponiendo A mi me parece Que lo que Ha propuesto Los alcaldes De Chincha Y el gobierno Regional Que están Apoyando Financieramente Para la creación Inmediata De esta universidad Nos han dicho De que por el momento Son las carreras Que recomendarían Para su aprobación Y es más Presidente Por la naturaleza Misma De la creación De una universidad Tecnológica Se ha ajustado Y se ha discutido Mucho Las carreras Que se van a dictar O se van a implementar Por alguna comisión Organizadora De tal manera Que pido paciencia A los colegas Que en el camino A la comisión Organizadora Podrá incrementar Más carreras Profesional Por lo tanto Me mantengo En el proyecto Original Y solicito Pasemos al voto Presidente Muchas gracias Gracias Congresista Finalizado el debate Sirvanse Marcar su asistencia Para proceder A votar Señores congresistas Estamos pasando lista Señores congresistas Estamos pasando lista Música 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 Señores congresistas Estamos pasando listas Estamos pasando lista Música 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 Asistencia Asistencia cerrada Música Han registrado su asistencia Cien señores congresistas Al voto Música 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 Señores congresistas Estamos en votación Música 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 Señores congresistas Estamos en votación Música 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 Señores congresistas Música 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 Salguana Salguana también Ha sido aprobado en primera votación El texto sustitutorio de la Comisión de Educación Que crea la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha En la provincia de Chincha En el departamento de Ica Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Educación Música Señor presidente Muchísimas gracias por la oportunidad Considerando la generosidad de los señores congresistas Con este gran proyecto para Chincha Solicito si sirva consultar al pleno con la misma asistencia Exonerar la segunda votación Muchas gracias Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Educación Se va a votar con la misma asistencia La exoneración de la segunda votación La cual requiere no menos de tres quintos del número legal de congresistas Para su aprobación Conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 78 Del reglamento del Congreso de la República Al voto Señores congresistas Estamos en votación La mesa directiva saluda a las autoridades De la región de Ica Al consejero regional Y al presidente de los jóvenes activistas De la creación de la universidad En este sector del país Aplausos Señores congresistas Estamos en votación Señores congresistas Se va a declarar el cielo y la votación Votación cerrada Han votado a favor De pensiones Hasta por cuatro UIT Señores congresistas Vencido el cuarto intermedio Tiene la palabra el congresista Revilla Villanueva Presidente de la Comisión de Economía Para que informe sobre el texto sustitutorio que se va a votar Presidente 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 Como era el compromiso No se tiene ninguna intención de dilatar La aprobación Del retiro de las cuatro UIT Pero presidente En el dictamen Hemos presentado un texto sustitutorio Recogiendo Recogiendo el sentir de algunos señores congresistas Para poder atender A todos los hermanos peruanos Los de la parte formal Que tienen AFP Que van a poder retirar Y los informales Señor presidente Por lo tanto solicito Que me permita En cinco minutos Presentar unas diapositivas Señor presidente Autorizado Siguiente por favor Presidente Mucho se ha mencionado Que la pensión por consumo Es solamente Para los Las personas que tienen Altos ingresos Y para comprar Vehículos Joyas Y demás Presidente La pensión por consumo Es para los Más necesitados Para las personas informales Que no tienen Ningún ingreso formal Y que todos los días Tienen que elaborar Para subsistir Presidente Dice bien claro Que la pensión por consumo Es proveniente Es proveniente De los gastos por consumo Realizados por los afiliados Debidamente sustentados Del pago que contenga El DNI Del beneficiario Es una previsión De un 1% Con un tope máximo De el 1% De 12 UIT Del consumo Total Señor presidente Y claramente Está Efectuado La siguiente Y claramente Presidente Está Efectuado El tipo de compra De vehículos Maquinarias Equipos Y los demás Que el reglamento Disponga Presidente No es que Ningún Vehículo de alto costo Un yate Como le escuché Por ahí Un colega congresista Que parece que no había Leído el dictamen Presentado en la comisión Puede entrar En esta pensión Por consumo Siguiente La mejora En comisiones Presidente Se menciona Presidente Que este planteamiento Va a favor De las AFPs Señor Presidente Estamos planteando Que las AFPs Tengan comisión Por flujo Por saldo Y por desempeño Y además Presidente Que tengan Una licitación Periódica Lo cual va a permitir Con algunas cosas Que voy a poner Más adelante Mejorar la competitividad Y mejorar los beneficios Para el usuario Siguiente Eso Este Eso es Lo ideal Señor Presidente Siguiente por favor En La mayor Siguiente La mayor competencia Presidente Como lo mencionaba Anteriormente Que sistema Va A estar A favor De las AFPs Si vamos a Incorporar Que puedan Entrar Bancos De inversión Financieras Cajas Como mencionan Distintos colegas Congresistas Cooperativas De ahorro de crédito Y empresas De seguro A licitar A competir Por quien le da Mejores tasas Y rentabilidad A las personas Que estén En el sistema Formal Señor Presidente Esa es la intención De la comisión El retiro De las cuatro UITs Permitiendo La mejora Del sistema Señor presidente Hay que Aclarar Hoy día Se va a apoyar El retiro Pero presidente El sistema Va a seguir Tal cual Estaba Y el día Que a todo Le deposita su sueldo Otra vez Las AFPs Van a estar Teniendo los fondos Y las personas Lo van a poder elegir A que sistema Ir De mejor Manera Eso es todo Presidente Muchas gracias Gracias Congresista Un momentito Señor Se de inicio Al debate Tiene la palabra El congresista José Luna Galvez Dos minutos Presidente Nosotros estamos Debatiendo La ley Que autoriza El retiro Facultativo De fondos De afiliados Del sistema Pensiones Hasta 4 UIT Ese proyecto Tiene dos hojas Me traen ahora Un proyecto De 50 hojas Que dice Ley de modernización Del sistema Provisional Es otra cosa Quiero entender Que se ha equivocado Quiero pensar Que no es un sabotaje Y tratar De distorsionar Lo que Nosotros En la comisión De economía Hemos aprobado Quiero creer eso Por eso Hago una cuestión Previa La cuestión Previa Es que se vote Que se vote El proyecto De ley Que fue aprobado En la comisión De economía Presidente Hago una cuestión Previa Reglamento Del congreso Relator Reglamento Del congreso De la república Artículo 61 Disciplina parlamentaria El presidente Tiene a su cargo La dirección De los debates Y la prerrogativa De exigir A los congresistas Que se conduzcan Con respeto Y buenas maneras Durante las sesiones Está facultado para Inciso B Imponer el orden En las sesiones Si cualquier congresista Impide con su conducta El normal desarrollo De la sesión Y no acata El llamado de atención Y las decisiones Del presidente En materia de orden Este lo reconviene Si el congresista Persiste en su actitud El presidente Ordena su salida De la sala Si no obedece El presidente Suspende la sesión Por 15 minutos Reabierta esta El presidente Reitera su pedido Si el congresista Se allana El presidente Da por concluido El incidente De lo contrario La mesa directiva Propone al pleno Según la gravedad De la falta La sanción De suspensión A que se refiere El inciso C Del artículo 24 Del presente reglamento Señores congresistas Señores congresistas Vamos a llevar A cabo Un debate Alturado Respetándonos Mutuamente De tal suerte Que si el congresista José Luina Galvez No está de acuerdo Tiene los dos minutos Para formular Lo que cree conveniente Y de acuerdo A la relación Que se me está alcanzando Los oradores Expondrán Los motivos Y las razones Pero no hay Por qué Adjetivar Ni responsabilizar A nadie Por los dictámenes O proyectos Que se están presentando De manera consensuada El cuarto intermedio Lo han solicitado Ustedes Ya Señor Señores Por eso Vencido el cuarto intermedio Estoy aperturando El debate Creo que es una Instancia democrática Para que ustedes Puedan expresar Pueden registrar Por favor Alcancen El rol de oradores Para que ustedes Puedan intervenir Congresista Tiene que terminar El señor Luna Congresista Luna Va usted a concluir Su alocución Por favor Presidente Estoy pidiendo A la mesa Con mucho respeto Que se vote La cuestión previa Si vamos a votar Por lo que aprobamos En la comisión De economía Eso es lo que Estábamos debatiendo Y no pueden Traernos A todos los 130 Congresistas De un momento a otro Para que se pongan A leer 50 páginas De proyectos Eso No se da Presidente Esa es la cuestión previa Tiene la palabra El congresista Arturo Alegría A ver A ver Congresista Congresista Sigrid Bazán Artículo 61 El presidente Tiene a su cargo La dirección De los debates Por favor Quiero Nos ordenamos Señores congresistas Por favor Les pido Por favor Congresista Alegría Muchas gracias Presidente Presidente Aquí lo que queda claro Es que tantos años En el congreso Realmente no le dan Experiencia a uno Lo que la comisión Ha traído Es un texto Sustitutorio Que es a raíz De un cuarto Intermedio De una propuesta De los señores Congresistas Aquí lo único Que queda claro Presidente Es saber Quienes quieren Manejar el status quo Y quienes quieren Dejar el sistema Previsional Tal cual como está Desde la bancada No queremos eso Queremos acceder A un retiro Sí Pero con una reforma No lo que quiere El señor Luna Que lo único Que quiere es acceder A mantener El sistema privado De pensiones Como queda Vamos a continuar Con el debate De manera alturada Si no me voy a ver Obligado A suspender La sesión Congresista Sigrid Bazán Dos minutos Gracias presidente Voy a pedir un video De unos segundos Por favor Me avisa Si está autorizado Para poder pasarlo Y que los señores Congresistas Vean que esta discusión Ya se llevó a cabo Antes Le pido su permiso Señor presidente Con cargo Al tiempo asignado Autorizado Para que repita Treinta segundos Por favor Solamente Para que repita Treinta segundos Por favor Solamente Su cuestión previa Gracias presidente Continúe por favor Los proyectos de ley Que corresponden Al retiro De los cuatro OIT O tres OIT Hay muchos Que están En ese sentido Que se desacumule En el proyecto De ley Sobre la ley De modernización Del sistema previsional Hasta ahí señor presidente Hasta ahí señor presidente Suficiente Lo que ustedes están viendo Es el pedido De la comisión de economía De la misma cuestión previa Que hoy se plantea Para separar El retiro De una reforma integral Del sistema de pensiones Que si beneficia A las AFP Porque no se quienes Han escuchado aquí Y pueden sustentarme Lo que acaba de hablar El congresista Revilla Sobre pensión por consumo Sobre las diapositivas Que son más de treinta Como decía Y lo han visto ustedes Que pareciera Yo me había perdido de algo Estábamos discutiendo En el punto de agenda Reforma de pensiones En la comisión de economía Y no Desperté Y de la nada Estábamos en el pleno Discutiendo el retiro Señor presidente Este es un tema Que sería una falta De respeto imponer Cuando ya se han separado Ambas cosas En la comisión de economía Y se votó En la comisión de economía No se puede Es tan poco aprobable Es tan mala Discúlpeme Pero esto es un calificativo No es un insulto Es tan mala La reforma de pensiones Pro AFP Que plantea el fujimorismo Que la tienen que amarrar Al retiro Para ver si la logran Aprobar al congreso Señor presidente Es una vergüenza Que lo que se esté haciendo Es bloquear el retiro Del dinero de la gente Que hoy lo está pidiendo Porque hay una crisis Económica Que le están pagando Los que lamentablemente Ven sus fondos Perderse y diluirse En una mala gestión De un sistema Que Alberto Fujimori Insauró Y que lamentablemente 30 años después Sigue siendo igual de caduco Gracias señor presidente Por favor Una vez más Voy a pedirles Que no adjetivemos Por alusión Los Ángela Barbarán Un minuto Dos cosas puntuales La señorita Que nos ha antecedido Ha sido presidenta De la comisión de trabajo Y esta reforma Viene siendo debatida Hace más de dos años Inclusive En su comisión Se archivó Y ella hizo artimañas Para traerlo al pleno Que finalmente nunca llegó Porque hasta el día de hoy No tiene las firmas Y si el sistema De pensiones privados Es tan malo Como es que usted Compró un departamento Con el dinero Del sistema De pensiones privados 100 mil dólares Entonces Si es tan malo Yo quisiera saber Porque ¿Quién no quisiera Tener lo mismo Presidente? Pero seamos serios Presidente Y lo que se está Traiendo aquí Y lo que ha confirmado El video Presidente Lo que ha confirmado El video Es que el dictamen Original Un momentito Señor Señores congresistas Si no debatimos Con la altura Que corresponde A un parlamentario Nacional Voy a verme En la obligación De suspender la sesión E ir a una junta De portavoces Así que por favor Señores Les exijo Respeto mutuo Tiene la palabra El congresista Guido Benito Dos minutos Gracias Gracias Presidente A ver Colegas Congresistas Nos calmamos Por favor No hay necesidad De adjetivarnos Ni maltratarnos Sino que Hay que actuar Correctamente ¿Sabe qué señor Presidente? Este tema De la reforma Del sistema De pensiones Ya se ha Debatido Se ha Debatido Si va a ir Junto O separado Y la comisión Por mayoría Ha determinado Que tiene que ir Separado Por eso hay un Dictamen Señor Presidente Y ese Dictamen Al llegar Aquí Lo que pasa Es que otra vez Quieren forzar Y quieren unir Nosotros estamos De acuerdo A entrar En debate La reforma Del sistema De pensiones Pero En su momento Con otro Dictamen En otra Oportunidad ¿Para qué Anclar A casi Veinte Proyectos De ley Un proyecto De ley O sea Eso no es Correcto Técnicamente Señor Presidente Colegas Congresistas Con la altura De vida Tratemos La reforma Estamos de acuerdo Pero el día De hoy Tenemos que Aprobar El dictamen De la comisión De economía Que es el retiro De las cuatro UIT Presidente Simple Para no discutir Mucho Vayamos a lo siguiente Cuestión previa Si debatimos Conjuntamente O separado Para eso Somete a votación Presidente Y después Podemos continuar Muchas gracias Gracias Congresista Señores Congresistas Se va a consultar La cuestión previa Planteada por el Congresista Guido Venido Para que haya Una votación Por separado Sírvanse Marcar su asistencia Para proceder A votar Señores Congresistas Estamos Pasando Lista Congresista Congresista Están planteando Una cuestión Previa Señores Congresistas Estamos Pasando Lista Señores Congresistas Estamos Pasando Lista Señores Congresistas Estamos Pasando Lista Número Carre Señores congresistas, estamos pasando lista. Señores congresistas, estamos pasando lista. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 100, señores congresistas. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. 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 Se va a declarar el ser de la votación. Señores congresistas, estamos en votación. Ha sido aprobada la cuestión previa para que se vote por separado el retiro extraordinario de los fondos de los fondos de pensiones de los afiliados y, aparte, la reforma del sistema previsional peruano. Señores congresistas, continúa el debate, continúa el debate. Se ofrece la palabra, congresista Camiche, congresista Camiche, dos minutos. Gracias, señor presidente. Que presente hace más de dos años. Por favor, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista. Señores congresistas, se pone en conocimiento de la representación nacional que la acumulación del proyecto solicitado se realizará siempre y cuando cumpla con lo establecido en el artículo 77A del reglamento del Congreso de la República. Tiene la palabra la congresista Margot Palacios por dos minutos. Señor presidente, muy buenas tardes. Gracias, señor presidente. Señor presidente, muy buenas tardes. Están esperando los 8 millones de aportantes. Están esperando su dinero de su trabajo. No es de las AFPs. No es de las AFPs. Es su dinero y hay que devolverles, señor presidente. No a los lobistas. No a los lobbies. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Eduardo Castillo por dos minutos. Gracias, señor presidente. Sí, presidente. Muchas gracias. Solamente para dejar claro a los señores que hablaron antes de votar la cuestión previa que nosotros o la comisión no ha sorprendido absolutamente a nadie que este proyecto de ley y que ese dictamen, cuando se sustentó el pedido al presidente de Economía, el tema del cuarto intermedio, se sustentó porque ya Economía había trabajado un dictamen de reforma de pensiones. Ya lo habían trabajado y todas las bancadas lo conocen muy bien porque todas las bancadas tienen representantes en las comisiones. Así que no vengan a decir que de última hora hemos venido a tirar un dictamen. No es así, señor. Eso es lo que quería aclarar antes de que usted pase a la cuestión previa. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Reymundo Mercado por dos minutos. Señores congresistas, tengo que respetar el orden de oradores que se ha apuntado a la mesa. Por favor. Tiene la palabra el congresista Jorge Montoya por dos minutos. Gracias, señor presidente. El debate se ha convertido en un desorden. Ya no se sabe qué estamos peleando, qué estamos debatiendo, qué queremos todos. Voy a tratar de simplificarlo. Lo que se está viendo son dos cosas. El retiro de fondos de las pensiones es un tema y el otro la reforma del sistema de pensiones. Para el retiro de las pensiones, todo el mundo sabe qué opino, no es técnico el tema hacerlo así. Así como se está retirando, existen pensionistas que están cobrando su pensión de las AFP. Se han puesto a pensar quién se las va a pagar cuando se terminen los fondos y eso estamos tendiendo, a desequilibrar el sistema y a cargar esa carga al Estado para que lo pague. El otro tema es la reforma de pensiones. Creo que va a tener que seguir discutiéndose en la Comisión de Economía. El Consejo Fiscal, que está integrado por tres ex ministros y dos académicos de primer nivel, dieron respuesta a la pregunta que se les hizo sobre el sistema. Y dice lo siguiente, voy a resumir para no alcanzar el tiempo. Dice que el resultado fiscal pone en riesgo la sostenibilidad fiscal del país como consecuencia del mayor gasto público y el no definir cómo se financiará el mismo. Lo que se ha presentado no es sustentable económicamente. Sin embargo, no es posible evaluar con precisión la magnitud y la consecuencia de la implementación debido a que el PREDIC también carece de un análisis costo-beneficio que estime en forma técnica el costo fiscal de las medidas propuestas. Eso significa que lo que se ha presentado son buenas intenciones, pero requiere mucho más trabajo. Y esto debería regresar a la Comisión de Economía para seguir trabajando y encontrar un mejor sistema. Luego, el otro tema lo dejo para que lo decida el mismo presidente de la Comisión de Economía que tiene a cargo esta gran responsabilidad que decida si pasa una cuestión previa o lo que corresponda. Pero no podemos seguir discutiendo en el aire. Esto no va a dar ningún resultado para la población. Y la mayoría de peruanos no tiene pensión. La mayoría de peruanos no tienen acceso a un sistema de pensión. 75% no lo tienen. Y es otro tema que no se ha discutido como se debe discutir. Y no es que decir que acá está incluido. Acá no está incluido. Porque significa cambiar el sistema de captación de recursos y de negociación de la... Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Ruth Luque. Dos minutos. Gracias, presidente. Presidente, para ratificar por parte de nuestra bancada que en realidad no se puede pretender retrotraer un debate que ya se ha dado en la Comisión de Economía, pero que además hemos tenido un similar debate en periodos anteriores. Y ha sido exactamente lo mismo cuando se debatió el tema del retiro de las UITs con relación al tema de las AFPs. Creo que para nadie y para el país, ¿saben lo que hoy representan las AFPs? Una persona trabajadora deposita su dinero en las AFPs. La pregunta es, ¿se beneficia o no se beneficia? No se beneficia. Esa es la pura verdad. ¿Y quiénes terminan engordándose económicamente? Las AFPs. Ese es el tema. Y efectivamente, aquí en el Congreso de la República no ha habido un debate para una reforma del sistema pensionario, que es un debate pendiente y de fondo, que lamentablemente no existe. Pero lo que en concreto hoy la población nos está demandando es el retiro de las cuatro UITs de las AFPs. Y ese es un dinero exclusivo que le pertenece a todos los que hemos aportado. Y eso es algo que tenemos que ratificar en el Plen. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Alex Flores por un minuto. Muchas gracias, presidente. Aquí no hay que confundir las cosas. Estamos debatiendo para autorizar el retiro hasta por cuatro UITs del dinero de los aportantes. Otra cosa es el debate de la reforma del sistema de pensiones, presidente. Por eso no podemos ser ajenos ni insensibles en un momento de crisis económica. La población peruana necesita retirar ese dinero. Por lo tanto, presidente, votar a favor del retiro de las cuatro UITs en estos momentos es votar por la población más necesitada. Y nadie puede oponerse a ello. Y queda claro, presidente, de que las AFPs han fracasado. Y necesitamos una reforma, un debate más amplio, más serio, para hacer un verdadero sistema de pensiones que esté pensado en el trabajador, en el aportante, en el pensionista, y no en las AFPs que han sacado mucho beneficio de este tema, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marta Moyano, por dos minutos. Gracias, presidente. Sinceramente, presidente, no hay sinceramiento en este Parlamento, señor presidente. Los congresistas que entraron a un debate diciendo que se separen el tema de la reforma con el tema de la devolución de cuatro UITs, no están siendo sinceros. Y no solo no están siendo sinceros, señor presidente, están yendo contra las personas que en estos momentos no tienen pensión, que ni siquiera pueden contribuir. Están hablando de un porcentaje mínimo, ni siquiera del 30%, señor presidente. Acá hay gente que no puede contribuir. Y este proyecto de ley, señor presidente, este dictamen, les voy a mencionar por lo que están en contra. Están en contra de incorporar al Sistema Nacional de Pensiones de manera universal a todos los ciudadanos. Los que tengan vínculo o no tengan vínculo laboral. Creo que tienen que aprender a leerlo. Y el que no tiene vínculo laboral, señor presidente, le estamos dando con esta norma la posibilidad de que puedan tener una pensión. Aquí lo único que quieren es que entreguen los cuatro UITs y después quedan desprevenidos. Estoy hablando yo, señor. No le voy a interrumpir cuando usted habla. Y después, señor presidente, abandonan a esta gente. Y después salen a la calle y le dicen que les han apoyado. ¿De qué manera? Cuando el futuro va a ser incierto para ellos. Lo que tenemos que hacer es una reforma. Y esto es lo que tenemos que aprobar, aparte de entregarles los cuatro UITs. No se contrapone. Hay que aprobar la reforma y entregarles cuatro UITs. No abandonen el futuro de la gente. No aprobar esto, señor presidente, en realidad es favorecer a las AFPs, que eso es lo que quieren en el fondo. Eso es lo que quieren en el fondo algunos y otros se confunden, creyendo que lo único que están haciendo es contra las AFPs. Y agradezca a alguna persona que se pudo comprar con un fondo, un departamento con el fondo de las AFPs y ahora... Señores congresistas, señores congresistas, con todo respeto y hemos acordado votar por separado el retiro de las cuatro UITs y la reforma. Sobre ese tema, debatamos con altura. No hay necesidad de hacer adjetivos. Congresista Guillermo Bermejo tiene el uso de la palabra por dos minutos. Gracias, señor presidente. Yo creo que las AFPs ya deben darse por bien servidas, ¿no? Han tenido 30 años saqueando los bolsillos de los trabajadores y no es por la protesta de la gente. Esto no se debate aquí. Las AFPs han sido una especie de peaje entre el trabajador y el propio banco. Los bancos hacen su AFP y los trabajadores ven esa plata secuestrada para que con esa plata le presten a las empresas que están con sus propios bancos. 30 años. Ya estuvo bueno, pues. ¿No? Ya es tiempo que se le devuelva el dinero al trabajador. Esa plata no le pertenece a la AFP. Esa plata no está para ponernos aquí a discutir si tiene carácter ideológico. Esa plata es de la gente y la gente quiere su plata de regreso. Dejen de estar tratando de blindar a las AFP con supuestos proyectos que lo podemos debatir cuando ustedes quieran. Pero si llegamos hasta el día de hoy, hasta aquí, es porque la gente afuera está esperando que se le devuelvan, aunque sea cuatro buites. Ese es el debate el día de hoy que no merece más que podamos ir de una vez al voto. Porque estamos prolongando esto de una manera innecesaria. Estamos jugando con la angustia de la gente en la calle. La gente lo que desea es que este congreso, e incluso los que están proponiendo la reforma, en teoría ustedes también están de acuerdo con devolver las cuatro buites o no. Si ustedes también están de acuerdo con devolver las cuatro buites, vayamos al voto y demuéstrenle a la gente que ustedes también quieren devolver su plata. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene usted la palabra el congresista Pasión Dávila por dos minutos. Muchas gracias, presidente, colegas congresistas. Gracias. En la mañana, cuando todos sustentaban, apoyaban y yo estaba alegre, y dije acá vamos a tener un voto mayoritario o unánime. Eso pensaba. Pero qué lamentable en la tarde sale otra propuesta incluido en esa propuesta que se tiene que dar los cuatro buites, el dinero de los que aportaron los trabajadores. Mira, cómo tratamos de confundir esto, si no lo comparto para nada. Nosotros hay que ser serios en las acciones, porque el pueblo nos consideran como padres de la patria. ¿En qué estamos? El pueblo ya se viene dando cuenta de esas acciones que a veces actuamos en contra de quienes en sí lo necesitan. Ayer caminaba por la calle, la gente decía, van a aprobar, no. Yo decía, sí, van a aprobar porque hay consenso. Y para mí una grata sorpresa el día de hoy, cuando hay este nivel de comportamiento de nosotros mismos. En ese sentido, bastante reflexión, nuestra población, quien sí necesita, quienes están en una crisis económica muy frecuente, hay que apoyar. Creo que ya debemos de votar, porque el pueblo está esperando de esta decisión de repente que tienen que tomar los parlamentarios y que buscan por lo menos en algo aliviar. Y yo sé que vamos a aprobar unánimemente y ya no perdamos tiempo, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene en uso la palabra la congresista Rosángela Barbarán por dos minutos. Gracias, presidente. Presidente, hemos insistido en el tema de la reforma por varios motivos. Porque con el retiro, evidentemente, no hay una afectación al FP. Al FP, presidente, no le va a afectar en absolutamente nada que la gente retire. A la FP le va a afectar que se apruebe la reforma, porque se le está diciendo que solo le vamos a pagar comisiones a partir de ahora, cuando nos hagan ganar. A la FP le va a afectar que ya no van a ser las únicas administradores del sistema privado, porque van a entrar competidores y la gente va a poder migrar, porque eso lo dice el dictamen, va a poder migrar a quien le genere mayor rentabilidad cuando quiera. Y ya no vas a poder estar asfixiado porque la FP pueda hacer con tu dinero lo que le dé la gana. Y como pasó en pandemia, tupías de si ellas siguen ganando. Presidente, lo que se busca aquí es darle una solución, no solo a las personas que tienen FP. Porque muchos congresistas dicen, sí, yo también voy a poder sacar, claro. Porque eso no beneficia a los más vulnerables. Después de siete retiros, ¿usted cree, presidente, que una persona vulnerable va a tener todavía 20.600 soles? Por supuesto que no. Y hay mucha gente que en este momento está trabajando. Pero es el hartazgo que le ha causado a la FP que lo lleva justamente a tomar una decisión como esta, presidente. Y es por eso que se busca sensibilizar a los congresistas para entender. Este proyecto, gracias también al grupo de trabajo dirigido por el congresista Montoya, ha incluido a todos los peruanos que lamentablemente no son formales. Para ellos también va este sistema. Para que el Ejecutivo, presidente, pueda tener incentivos. Tú pones 50, ok, yo Ejecutivo voy a poner 50. Para que los independientes... ¿Cuántos artistas, presidente? ¿Cuántos famosos? ¿Cuántos deportistas? ¿Cuántos futbolistas? Se jubilan y no tienen ni un sol pese a haber tenido los sueldos más altos. Eso es lo que busca corregir esto, presidente. Y por eso es que se les pide a los colegas congresistas que podamos apoyar, por supuesto, ambas propuestas. Porque lo que se busca y lo que busca este Congreso, presidente, es corregir la miseria de pensiones que han recibido los peruanos por años. Y que el 70% de peruanos, presidente, jamás va a tener una pensión si seguimos haciendo los retiros sin una reforma. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Germán Takuri por dos minutos. Gracias, presidente. Quiero que se entienda a toda la representación nacional por su intermedio, señor presidente. No es que estemos dejando de lado la discusión de la Ley de Modernización del Sistema Previsional. Este tema lo tenemos que tratar de manera exclusiva. Si es posible un pleno que se debata artículo por artículo, de tal manera que se pueda tener una alternativa real al tema de pensiones. porque sí hay bondades, sí hay temas importantes, pero no es posible que tantas hojas en unos minutos podamos revisar y definir. Por lo tanto, señor presidente, que se entienda que no es que queremos desecharlo. Es más, el congresista Montoya ha presentado una orientación para incluir netamente a los trabajadores informales, a los que no están dentro del sistema, para que pudieran ser incluidos. Pero ese tema lo tenemos que tratar en este momento, en otro momento. Ahora solamente es la devolución de las cuatro UITs. Y ahí también siempre se dice que las empresas se reinventan y tendrán que ofrecer algo de beneficio a los trabajadores para que, teniendo un beneficio, una forma de decir, no retires porque te voy a dar tal cosa, te voy a dar tal atención. Bien, al final será cada persona que responsablemente tenga la oportunidad de decidir si retira o no retira. Vayamos al voto, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene luz a la palabra el congresista Edwin Martínez por un minuto. Muchas gracias, presidente. Lamentablemente la obsesión no razona. Y menos aún cuando la ideología predomina. Entonces, aquí ya se ha quedado en algo. Aprobemos el desembolso de las cuatro UITs. Y en la próxima sesión del Pleno, estimado presidente, sería conveniente que trate esta nueva reforma de pensiones para ver si es que en esa sesión ya estamos un poco más tranquilos, podemos razonar mejor y eliminamos las AFPs que tanto daño le han hecho al trabajador, sobre todo al más humilde. Solo eso, estimado presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene luz a la palabra el congresista Héctor Valer por dos minutos. Señor presidente, recordando el bautismo de la sangre, como llamara José Carlos Mariatey, aquel 23 de mayo de 1923, junto a Haya de la Torre, donde murió un obrero y un estudiante por la jornada de las ocho horas, esta tarde los que estamos cerca a las causas sociales no podemos permitir que se confunda una cosa con otra. Esta tarde lo que queremos es votar el retiro de las cuatro UITs a favor de las clases sociales del Perú, quienes esperan que el pronunciamiento de este congreso en forma concreta y sincera. Por esa razón, presidente, le solicito aunarme a las voces para ir al voto. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene luz a la palabra el congresista Carlos Anderson por un minuto. Muchas gracias, señor presidente. Sí, yo no voy a decir nada acerca de las cuatro UITs. Yo creo que es una decisión clarísima de la mayoría de bancadas y congresistas, porque tiene su propia lógica. Lo que yo sí quiero dejar en claro es que la discusión acerca del diseño de un nuevo sistema privado de pensiones está muy lejos de ser terminada. Aquí se ha pretendido empujar una visión en particular de lo que debería ser. Pero no, no es una visión necesariamente bien construida. Lo acaba de decir el Consejo Fiscal, que señala, mira, nos preocupa porque esto vuela la responsabilidad fiscal. Hay una serie de otros temas en la reforma pensionaria que no han sido consideradas. Tienen que ser realmente inclusivas. Tienen que considerar también el aporte de los empleadores. No se dice nada allí. Las AFPs están esperando, les encanta la versión esa, porque habría una transferencia de parte de todos los contribuyentes a las AFPs. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Roberto Sánchez por dos minutos. Gracias, presidente. Colegas congresistas, es importante referir que es legítimo que discutamos una reforma integral del sistema de pensiones. Pero hagámoslos en otro momento. Como corresponde con la integralidad, los estudios técnicos, el costo-beneficio, los sistemas sociales, lo formal, informal, perfecto. Pongámoslos en la agenda. Pero en estos momentos se está discutiendo el retiro de hasta cuatro UIT de manera facultativa. Presidente y colegas, a la fecha hay nueve millones cuatrocientos mil afiliados al sistema de AFPs. ¿Saben a cuánto asciende el monto de recaudación? Estamos hablando de ciento veintisiete mil millones de soles, dólares. Es decir, treinta y cuatro mil millones de dólares. Presidente y colegas, con ese fondo financiero, es superior al principal socio comercial del Perú en materia de inversión que no llega ni a veintiocho mil millones de dólares que es el país de China. Es decir, en estos treinta años y a la fecha con estos treinta y cuatro mil millones, es decir, la aportación de los trabajadores es la base para la promoción de inversiones. Es por eso que democratizar ese fondo o devolviéndolo al trabajador o permitiendo que otras representaciones también empresariales y microempresariales accedan es lo que correspondería. Vamos al voto porque corresponde y es el derecho y es nuestros recursos que se libere facultativamente estas cuatro UIT. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Kelly Portalatino por dos minutos. Gracias, presidente. El día de hoy, presidente, necesitamos hacer justicia. ¿Y justicia por qué, presidente? Porque tenemos más de ocho millones de aportantes que están a la expectativa en estos momentos a nivel nacional. Tenemos nosotros mujeres y varones que han aportado por décadas y que de la fecha, pues, ya muchos se han jubilado y de la cual, pues, no han recibido una jubilación digna. Y esto, teniendo en consideración, presidente, que estamos en una crisis económica. Definitivamente, presidente, desde la bancada Perú Libre siempre ha mantenido que nosotros no estamos, pues, a favor de la AFP y queremos la eliminación de la AFP, porque ese es el clamor de la clase trabajadora que han aportado. Sin embargo, presidente, llevemos al voto, porque la población hoy en día está con una crisis de salud mental y no podemos permitir que eso siga adelante. Por ende, la bancada Perú Libre siempre va a apoyar a la clase trabajadora y va a votar a favor. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Norma Yarro por dos minutos. Gracias, presidente. Yo me quedo asombrada, realmente, de lo que he visto hoy en día acá. Se confunde la población, sacan sus tutoriales, los congresistas, semanas atrás, ¿no? Diciendo ya se va a aprobar la AFP, por acá se hacen actos populistas, sin importar el sentimiento de la población, y yo no hablo de pueblo. Acá se va a beneficiar cierta población que va a tener que ser muy inteligente para saber qué va a hacer con esos fondos que van a retirar y que es su dinero, ¿correcto? Es dinero de ellos mismos y que van a saber, entender cómo utilizarlo, porque obviamente nunca debió haber sido obligatorio depositar ese fondo, ¿correcto? No podemos jugar de tratar de meter en este momento una reforma de pensiones cuando ya hay una decisión para votar un retiro de cuatro UITs, presidente, que ya se había tomado una decisión en una comisión. Y estamos jugando con sentimiento de las personas y haciendo un espectáculo terrible, terrible ante la imagen de todo el Perú. Por lo tanto, creo que este voto, más que ser un voto de bancada, porque he visto también que todos se acumulan en el proyecto de ley, porque todos quieren ser caros, claro, parte de un populismo, cuando esto es un tema de responsabilidad nacional. Lo que hoy cada uno de ustedes, señores congresistas, van a tomar con decisión el día que machuquen este botón. Por lo tanto, presidente, con todo respeto, yo le voy a agradecer a todos que vayamos al voto para que cortemos esto ya y que la gente tenga la tranquilidad de ver cómo va a distribuirse esas cuatro UITs que serán retiradas. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso la palabra el congresista Wilson Soto por dos minutos. Presidente, muchas gracias. Presidente, yo presenté el proyecto de ley 2880 para establecer las pérdidas compartidas entre los afiliados y las AFPs. Porque cuando se pierden fondo de los afiliados por mala administración de las AFPs, únicamente la asumen los afiliados. Los trabajadores aportamos más del 10% de nuestra remuneración mensual para que las AFPs lo administran. Las AFPs reciben más del 1% mensual como comisión, así administre bien o mal. O sea, las AFPs siempre ganan, se enriquecen a costa del trabajo de los peruanos. Ahora, se dice cuando se le devuelve al afiliado su dinero, las AFPs perderán. Eso es totalmente falso, señor presidente. Las AFPs siempre seguirán ganando y haciéndose millonario. De acuerdo a la data de 2021, Superintendencia de Bancas Seguros, las AFPs ganaron, señor presidente, 553 millones de soles al cierre del año 2021. Según la Superintendencia de Mercado de Valores, el año 2022, señor presidente, las AFPs ganaron 471 millones de soles. Según el diario de Gestión, el año 2023 ganaron también 486 millones de soles, señor presidente. El Estado debe velar por la vida digna de todos los peruanos. Y ahora, cuando no hay trabajo en los que aportaron, no tienen para cubrir sus necesidades básicas. Eso dinero lo tienen las AFPs. Es necesario y es justo que se les devuelva para que no sigan viviendo en condiciones de extrema pobreza. Desde la Bancada de Acción Popular, señor presidente, nosotros votaremos a favor para apoyar a muchos, miles de aportantes de estas importantes iniciativas legislativas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Luis Aragón. Hasta por dos minutos. En vista de que no está, tiene la palabra el congresista Darwin Espinosa. Hasta por dos minutos. Gracias, presidente. El día de hoy, presidente, vamos a oxigenar a un pueblo que durante mucho tiempo ha estado en crisis. Una crisis económica, una recesión económica y un país paralizado. Con conflictos no solamente internos, sino también políticos. Es necesario que nosotros podamos devolver o permitirle a la misma población que pueda retirar su plata, su dinero, sus aportes. Porque si vamos a esperar que ellos tengan 65 años para que sean jubilados, solamente tendrán 80 soles, 100 soles de pensiones. ¿Queremos una reforma? Sí queremos. Pero hoy se está debatiendo el retiro de las cuatro UIT, señor presidente. Y espero, y aquí está el presidente de la Comisión de Economía, que en la semana siguiente también comencemos con ese énfasis, con esa emoción y ese entusiasmo que podamos debatir las reformas del sistema. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por su intermedio, señor presidente, el retiro de cuatro UITs es el pedido de los peruanos quienes sufren los estragos de una crisis económica generada por la inestabilidad política, iniciada por Dina Boluarte y Otárola, donde impusieron un gobierno cívico-militar asesinando a más de 60 peruanos. Hoy los especialistas en economía, entre comillas, que reciben dinero de los bancos señalan que este retiro afectará los bolsillos de todos los peruanos, pero no explican que el dinero de los aportantes de la AFP Prima se va a las empresas Alicor, Primax y BSP, todas ellas empresas de Dionisio Romero, el mismo que financió con más de 3 millones de dólares la campaña del 2011 de la eterna candidata Keiko Fujimori. Tampoco dicen que la AFP Integra y Profuturo invierte en el dinero de sus aportantes en la minera Buenaventura de Roque Benavides, que también aportó 200 mil dólares en la campaña de 2011 de Fuerza Popular. Invierten en Graño y Montero, cómplices de Odebrecht, y en la empresa e-retail de Carlos Rodríguez Pastor, dueño de Intercor, que agrupa bancos, farmacias y centros comerciales. Este corrupto sistema de fondos de pensiones fue creado por la Constitución, nada más ni nada menos, del 93, con el dictador Alberto Fujimori, la cual rechazamos desde el Partido Político Nacional Perú Libre. Por ello, desde la bancada del pueblo Perú Libre, impulsamos el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones, eliminando el sistema privado, para garantizar una vejez digna para todos los peruanos, que se hará realidad solo con una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, hecha por y para el pueblo. Perú Libre votará a favor del retiro de las cuatro UITs, que es el dinero de los peruanos, no de las transnacionales corruptas y corruptoras. Gracias. Tiene la palabra el congresista Héctor Acuña, hasta por un minuto. Gracias, señor presidente. En verdad, señor presidente, espero que usted entienda mejor, debemos ir a la votación. Tenemos dos temas puntuales, el retiro de las cuatro UIT, que es un dinero que todos conocemos individual, privado, y realmente no podemos realmente ya dar más tiempo para una discusión creo que indebida. No estamos en contra de la reforma de la prestación de pensiones, debe venir en su momento, debe venir con discusión, con participación de todos los actores. No podemos improvisar como diría, queremos hacerlo. Es importante que se dé esa reforma, pero con mucho criterio, con mucha discusión. Vayamos al voto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Elvis Vergara, hasta por dos minutos. Presidente, parece que va aclarando el panorama, todos estamos de acuerdo, al menos esa es la percepción, de que el sistema privado de pensiones en el país ha fracasado. No solamente en el país, dicho sea de paso, en varias partes de Latinoamérica donde se ha aplicado, hoy se está debatiendo precisamente en estos días su reforma o simplemente la eliminación de los mismos. ¿Y por qué ha fracasado? Por las altas comisiones y por la baja rentabilidad y una paupérrima, misera pensión que brindan. Es cierto también, presidente, que en el país la pobreza en este año va a alcanzar, según las cifras de SBS, va a alcanzar probablemente hasta el 29.6%, cerca del 30% de pobreza. O sea, quiere decir que tres de cada siete peruanos no va a poder cubrir, tres de cada diez no va a poder cubrir sus necesidades mínimas. Y es cierto, además, que el sistema de pensiones no brinda el suficiente aporte para cubrir la canasta básica. Todo es cierto y todo ya lo tenemos claro. Lo que no tengo claro, presidente, es que fuera de que podamos presumir las buenas intenciones de parte de la Comisión de Economía de querer forzar, dicho sea de paso, muy acertadamente un debate sobre la eliminación del sistema de pensiones o en todo caso la reforma de este, es que hay un proyecto de ley que efectivamente podría traernos graves problemas, como por ejemplo el artículo 13 de este proyecto que está planteando la Comisión, obviamente va a ser observado porque descapitalizaría a la caja fiscal. ¿Por qué? Porque evidentemente no ha sido pensado para ser aprobado, sino aparentemente, y no quiero individualizar, pero aparentemente es un proyecto de ley para boicotear el otro proyecto, que es el retiro de las cuatro UITs. Así que, presidente, en mérito de ello, de una vez vamos al voto, démosle al pueblo peruano lo que es de ellos, que es su dinero, aprobemos el retiro de las cuatro UITs y hagamos un sistema de pensiones digno para todos en otro momento. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Luis Aragón, hasta por dos minutos. Presidente, no, vayamos al voto, presidente, creo que es justo, ya han intervenido muchos colegas al voto, por favor. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Jorge Coayla, hasta por dos minutos. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, nosotros los congresistas hemos sido elegidos por el pueblo para poder hacer llegar las necesidades a este Parlamento. Y en cada espacio, en cada lugar que nosotros recorremos, vemos por unanimidad el pedido de que se nos hace el retiro parcial de sus aportaciones para poder mejorar la canasta familiar, para el común denominador de la población, la educación, la salud. Es fundamental, quizás necesidades que no pueden esperar. El retiro que se va a hacer es facultativo y que se le da la oportunidad a cada uno de los aportantes que puedan retirar o no sus aportes. Por otro lado, este retiro que se va a hacer, no es el 100%, es una parte y por lo tanto no va a quebrar las AFPs. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Silvia Montesa, hasta por un minuto. Gracias, presidente. El retiro de los fondos de la AFP hoy día se convierte en un salvavidas para la población, para los trabajadores, para esta recesión que estamos viviendo. En su momento estuve convencida que la AFP era una solución. Sin embargo, en la práctica es lo contrario. Ese dinero es de los trabajadores de las diferentes partes del Perú y ellos sabrán administrar de la mejor manera. Las AFP tuvieron una oportunidad histórica para demostrar su eficiencia y prosperidad, pero sin embargo no han dado la talla. Es la verdad y hay que decirlo, presidente. Como expresidente, como expresidenta de la Comisión de Economía, reitero que el objetivo principal es consolidar una verdadera reforma de pensiones. Y eso... Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Heidi Juárez, hasta por dos minutos. Gracias, presidente. La preocupación que tengo en estos momentos es que se ha votado una cuestión previa por dos proyectos de ley. Este debate es solamente por el retiro de las cuatro UITs. ¿Y qué pasaría con el otro proyecto, que es el sistema privado de pensiones, que no ha entrado a debate en la Comisión? Quisiera preguntar eso al presidente de la Comisión de Economía y Finanzas. Porque para nosotros, en este momento, lo único que se tendría que aprobar es el retiro de las cuatro UITs, por las cuales la mayoría de nuestros colegas se han comprometido con la población. Con cerca de esos millones de ciudadanos aportantes a AFP, que ante la difícil situación económica que viene atravesando el país, con una recesión a cuestas, ven el retiro de las cuatro UITs una posibilidad de alivio financiero. Y en otros casos, un apalancamiento para sus emprendimientos. Presidente, hoy nuestro país atraviesa una difícil situación económica. Las tasas de los créditos están por las nubes, donde los intereses se han duplicado y hasta triplicado. Lo que desincentiva a todo aquel que quiere emprender, desacelerando nuestra economía. Los pequeños emprendimientos, que son los principales generadores de puestos de trabajo, ya no lo están dando. Es por esta razón que el retiro extraordinario y facultativo es un pedido casi unánime de los aportantes, por cuanto a muchos les permitirá afrontar esta crisis económica que venimos atravesando y en otros casos permitirá que se tenga más o menos un monto para iniciar algún emprendimiento, algún negocio, lo que no sólo beneficia al contribuyente, sino a todo su entorno. También quiero, acá a través de este debate, incentivar a la población que va a ser beneficiada, que piense muy bien qué es lo que va a hacer con esos recursos, Presidente. Porque no queremos darle la razón a las AFPs donde dicen que van a malgastar sus recursos, sino todo lo contrario. Muchísimas gracias, Presidente. Muchísimas gracias. Se informa a la representación nacional que se está votando la ley que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de los fondos de los afiliados al sistema privado de pensiones hasta por el monto de cuatro unidades impositivas tributarias OIT. Tiene la palabra el congresista Carlos Ceballos hasta por dos minutos. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, ¿por qué estamos votando este proyecto acá en el Pleno del Congreso? Por dos puntos importantes. Uno, la recesión económica que tenemos nos ha traído alto nivel de desempleo. ¿Y a dónde llegan estos fondos que se van a retirar? A esa gente desempleada. Y tampoco podemos decir que solamente va a contribuir a ese 20% o 15%. Va a contribuir, es una cadena esta de inversión. ¿Por qué? Porque esas personas que van a recibir este dinero van a invertir y van a dinamizar la economía local, regional. De eso se trata, señor Presidente. Y el segundo punto importante es la desconfianza que tenemos en las AFPs. Tantos años, señor Presidente, y no tenemos resultados. Los que tenemos fondos en las AFPs y hemos sufrido pérdida, lo sabemos. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver resultados. Es por eso, señor Presidente, que este Congreso de la República tiene un gran reto de sacar un proyecto de ley para solucionar esa problemática inmediatamente y que los más beneficiados sean los empleados que hoy están sufriendo esas grandes caídas en todos sus fondos que vienen teniendo por justamente irresponsabilidades que tenemos y porque también las AFPs no están haciendo un trabajo exacto y las comisiones solamente se las llevan ellos. Y todas las veces el Perú pierde o el empleado pierde. Es por eso, señor Presidente, que es importante. Y desde Podemos Perú vamos a apoyar el retiro de estas cuatro UITs. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Segundo Montalvo. Hasta por dos minutos. Gracias, señor Presidente. Colegas congresistas, en una sesión de la Comisión últimamente se realizó la desacumulación de los proyectos de ley y solamente fue debatido y aprobado los proyectos de ley que están relacionados al retiro de las cuatro UITs, más no los proyectos de ley que tratan de una supuesta reforma o modernización del sistema previsional peruano. Es decir, colegas, estos proyectos no cuentan con debate y dictamen previo de la Comisión conforme le exige el artículo 70 del reglamento del Congreso de la República. Señor Presidente, colegas congresistas, el Consejo Fiscal es el organismo público que tiene a su cargo el análisis y seguimiento de las políticas fiscales y sostenibilidad económica. Presidente, el Consejo Fiscal ha emitido opinión técnica señalando que, oído, colegas congresistas, del análisis realizado se concluye que la materialización de la propuesta legislativa de modernización del sistema previsional peruano generaría un impacto negativo en el horario nacional. Eso debemos, no debemos permitir, colegas congresistas, lo ha dicho el Consejo Fiscal. Por ello, esta reforma, colegas congresistas, requiere de un análisis integral de las entidades especializadas como es la ONP, el Ministerio de Economía, la SUNAT, el Salud, Mides, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Señor, colegas, estamos de acuerdo con la reforma y la modernización del sistema previsional peruano, pero esto tiene que ser ampliamente estudiado y debatido por nuestra Comisión de Economía. Presidente, hoy se trata solamente el retiro de las cuatro y tres que los trabajadores y ex trabajadores están esperando. Gracias, presidente. Muchas gracias. Congresista, tiene la palabra el congresista Edgar Tello, hasta por dos minutos. Gracias, señor presidente. Estamos viviendo una etapa de crisis y recesión y en esta etapa, para la mediana y gran empresa, se ha dado Reactiva Perú, Punche Perú. Y para la población, para los trabajadores, solamente quedan pensiones irrisorias, de 300, 400, 800 soles. Yo creo que el día de hoy el Congreso va a hacer historia en aprobar el retiro de esas cuatro UIT, porque lo necesitan. Las AFP, si están exitosas, ¿por qué no hay mejores pensiones? ¿Por qué solamente pensiones de 100 soles, 300 o 800 soles? Creo que los trabajadores tienen también el derecho a mejorar su economía. Y qué mejor, dándole la posibilidad que disponga de sus aportes, por un lado. Por otro lado, creo que es necesario que se debata la propuesta que ha hecho la bancada de Fuerza Popular. Yo saludo, porque es una iniciativa que va a contribuir a ampliar sobre algunos beneficios, algunos aportes. Es necesario. Yo creo que acá las mejores pensiones que deben tener los trabajadores, deben estar por encima de los 3 mil soles, y no esas pensiones irrisorias. Porque hay muchos trabajadores que le dan la opción, o retira su fondo, que aproximadamente tiene algunos trabajadores 40 mil, 50 mil, o quiere tener una pensión mensual de 300 soles. Yo creo que con la crisis que vive el país, no es posible que haya todavía esas pensiones irrisorias, y los trabajadores, la población, se merece pensiones dignas. En ese sentido, yo estoy seguro de que aquí vamos a dar esa decisión histórica, de dar la decisión para que los trabajadores puedan retirar sus 4 U y T de su fondo de pensiones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Isaac Mita, hasta por dos minutos. Señor presidente, quiero saludarle a toda la representación a través de su yo. En realidad, queremos decir que nadie lo está diciendo y nadie lo realmente, estamos casi diciendo lo mismo, pero en realidad esta ley de AFP fue mal dada, porque esta ley permitió la apropiación ilícita ya de los dineros de los trabajadores. Y esta ley, hoy, que defienden a algunos colegas que lamentablemente están defendiendo una apropiación ilícita que fue legalizado a través de una ley. Entonces, tenemos que analizar y esta situación, cómo es que hoy, no es cierto, están afectándole por las necesidades y la crisis que está pasando en nuestro país y especialmente en la clase trabajadora. Por ello, deben ser devueltos los 4 U y T y además, nosotros plantearíamos que los AFP realmente debe ser derogado esta ley porque no favorece a la clase trabajadora. Y tampoco estamos de acuerdo que se trate lo que es, en forma integral, lo que es las pensiones que dignamente debe recibir cada jubilado, cada pensionista. En ese sentido, señor presidente, decirle que esta ley, en realidad, debe ser derogada y devuelto todos los fondos a los trabajadores, porque es la plata de los trabajadores. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene la palabra la congresista Yaneth Rivas, hasta por dos minutos. Gracias, señor presidente. Presidente, cuando en la década más corrupta, allá por los años 90, se adoptó a pie juntillas el decálogo del consenso de Washington, se le exigió al país la creación de las AFPs, un negocio privado que lucra del trabajo y el esfuerzo de millones de peruanos, debilitando el sistema nacional y dividiendo a la sociedad en dos clases, trabajadores privados y trabajadores públicos. Señor presidente, esas empresas privadas se enriquecen especulando con nuestro dinero, triplicando o cuadruplicando sus ganancias, pero cuando la bolsa cae, ellos no pierden, conservan su fondo, los que perdemos somos los aportantes. La pandemia ya desnudó a este sistema neoliberal, exponiendo su oscura esencia, en donde los privados le dieron la espalda al pueblo, negándole cosas básicas como el oxígeno. La AFP es un sistema pensionario que ha fracasado, su padre, su gestor, Chile, ha cambiado de sistema. Ya basta de vivir a costa del pueblo, este sistema no funciona, ha sido dañino y le ha quitado el dinero a los trabajadores. Colegas, no les neguemos al pueblo su propio dinero, fruto de su esfuerzo, fruto de su sacrificio. Entonces, así ellos puedan retirar sus aportaciones para poder emprender y pagar sus deudas. Es más bien nuestro deber y nuestra deuda pendiente con el pueblo peruano, legislar a favor de los más pobres. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Edgar Raymundo. Hasta por dos minutos. Gracias, presidente. Presidente, ya hemos vuelto a la calma. Ha habido momentos que se incendieron en el debate, pero yo quiero aprovechar también para reconocer la forma estoica como el congresista presidente de la Comisión de Economía, en este caso César Revilla, ha sabido mantener una posición y ha sido él el que representó y trajo la moción, o perdón, el dictamen del retiro facultativo de las cuatro UITs de los aportantes de la AFP. Y estoy convencido también de que todos los congresistas vamos a votar por informe unánime por este dictamen. Claro está de que la propuesta que trajeron respecto a la modernización del sistema previsional peruano es una necesidad urgente. Esta es una reforma pensionaria que sí se requiere, pero hay que debatirlo, hay que conversarlo, hay que consensuar, porque este es un sistema, una reforma sumamente importante. Pero no por eso podemos traer a río revuelto ganancia de pescadores. Lo que se prendió y lo que se pretendió, y es lo criticable, y hay que rescatar por eso la posición del congresista Revilla, es de que su posición que trajo, pidieron sus propios compañeros o sus propios congresistas de bancada que se lleve a un cuarto intermedio. Y él aceptó. ¿Y qué es lo que trajo como consecuencia? Una discusión innecesaria. Una discusión tan innecesaria frente a una realidad y una urgencia fundamental, que es el retiro de los cuatro UITs por parte de los aportantes. En ese sentido, presidente, yo solicito también que se vaya al voto y espero, pues, de que los congresistas de Fuerza Popular, que parecía, o no sé cuál será su posición, que estaban en contra del retiro de los cuatro UITs, ahora se reivindiquen y voten por el retiro de los cuatro UITs. Gracias, presidente. Muchas gracias. El congresista tiene la palabra el congresista Jorge Martí Corena, hasta por dos minutos. Gracias, señor presidente. Quiero empezar por dos temas que hemos coincidido acá todos. Primero, que el sistema de pensiones que tenemos ahora no ha sido de lo más favorable por los trabajadores. En eso estamos claros todos. Segundo, que necesitamos hacer una reforma del sistema de pensiones, también estamos de acuerdo. El tema está que son dos hechos totalmente con peso diferente. La situación de la reforma del sistema de pensiones, como ya lo han explicado, requiere un mayor debate, una mayor participación, inclusive involucrado en este tema a otros que ya no estaban anteriormente. Eso requiere una mayor discusión, un mayor debate. En el tema de que realmente están pidiendo los trabajadores ahorita de cuatro UIT, eso para muchos de repente, o para pocos, no les va a afectar. Pero para muchos compatriotas que están esperando esta posibilidad para mejorar su momento de vida. Yo he conversado con muchos trabajadores de diferentes sectores y me dicen, congresista, ¿va a apoyar o no va a apoyar? Yo no tengo, pero hay proyectos ahí que se han presentado y esto hay que respaldarlo. Yo creo que hay que ir al voto para apoyar esto que están pidiendo miles de peruanos como una forma de salvar el momento difícil que están viviendo. Señor presidente, gracias. Muchas gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Oscar Sea, hasta por dos minutos. Muchas gracias, señor presidente. Hoy es un día histórico porque estamos debatiendo el retiro de las cuatro unidades impositivas tributarias. La población está atento, esperando y obviamente cuando hay debate hay posturas diferentes. No necesariamente tiene que ser uniforme, pero la forma de determinar a qué conclusión llegamos es practicando la democracia por votación y nosotros tenemos que ser respetuosos a las decisiones. Yo creo que cada uno han argumentado y todos son válidas. Ahora es el momento cuando nuestros aportantes necesitan oxigenar. Sus bolsillos están afectados por esa crisis social, por la COVID. Entonces, es el mejor momento de decir a nuestra población, quienes en estos momentos nos ven, de que sí pueden hacer estos retiros. Y si nosotros, si los otros compañeros dicen que tenemos que hacer reformas, yo creo que eso es muy importante. Las reformas se tienen que dar, pero eso en otra oportunidad, porque no estamos en ese tema. Estas aseguradoras no lo han respondido a nuestros aportantes. Solamente han entregado, pues, pensiones miserables. Es por esa razón que necesitamos modificar o tal vez desaparecer a estas AFPs. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Alfredo Parión, hasta por un minuto. Señor presidente, buenas tardes. El suscrito también es autor del proyecto de la ley 6642, en la misma medida. Luego de que los colegas diversos han podido sustentar los beneficios, las ventajas, también quisiera manifestar de que nosotros, como representantes efectivamente de la población, ¿por qué podemos negar a que este trabajador recupere por lo menos las cuatro ITs? ¿Qué es de ellos? Yo no creo en alguna parte del mundo que alguna instancia puede limitar, puede prohibir, o en todo caso hay que ser sinceros, directos. Estamos trabajando nosotros para la clase obrera, para los señores que son descontados mensualmente y llevados a una instancia que administra sus fondos y luego con el tiempo devolverle, da algunas facilidades. ¿O estamos para los grandes AFPs, empresarios, que ya lo ha mostrado muy ilustrativamente una colega? Muchas gracias. ¿Y ya el rol de los oradores respecto de los otros proyectos ha pasado? 30 segundos para que termine, por favor. Ya. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, lamentablemente voy a ser recortado por el derecho que me corresponde a los cinco minutos, pero igual. Muchas gracias. Vamos al voto. Gracias. Muchas gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Elías Varas, hasta por dos minutos. Gracias, presidente. Presidente, la participación mía va a obedecer a que el día de hoy hemos visto cómo se nos ha faltado el respeto a todos los integrantes del Pleno. Y yo debo exhortar mediante su presidencia al presidente de la Comisión de Economía. El presidente de la Comisión de Economía sabía que se había agendado tan solo la devolución de las cuatro IT. El tema de la reforma de las pensiones no estaba en agenda, pero sin embargo le solicitó un miembro de su bancada para que se vaya a un cuarto intermedio. Él no dio cuenta al Pleno, sin embargo lo aceptó muy silenciosamente y nos ha hecho dilatar el tiempo. Pero pues bien, hay que entender lo siguiente. Ningún pensionista actualmente se encuentra satisfecho, tanto la ONP como la CFP, con las pensiones que gana. Es una tarea, presidente, que tenemos que hacerla en el futuro. Pero sin embargo lo que yo quiero remarcar, la gran necesidad que ha tenido la población y lo sigue teniendo. Desde que hemos llegado al Congreso, presidente, 21 proyectos de ley se generaron para la devolución de las cuatro IT. Pero lamentablemente recibe en esta presidencia, que así mismo como critico, debo de felicitarlo a usted por tener el valor y la valentía de poder irse contra su bancada y agendarlo en la Comisión de Economía. Pero sin embargo, presidente, estas AFP, que son un sistema perverso dentro de la historia republicana de la patria, ¿quién lo trajo acá? Alberto Fujimori trajo las AFP, más de 30 años agrándole al pueblo. Ahorita lo que el pueblo tiene que preguntarse, cuando yo me hago afiliado a un AFP, tengo un fondo, tengo una comisión que pagar de manera obligada, ¿y cuál es la rentabilidad? El fondo 2, que la mayoría está, es el fondo que más pierde. Y la AFP nunca pierde, presidente. Por ello, el día de hoy, la devolución de las cuatro IT, tiene que el pueblo que triunfar. Tiene la palabra el congresista Wilson Quispe, hasta por dos minutos. Sí. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Economía, por alusión, hasta por un minuto. Presidente, con todo respeto, para hacerle recordar al colega Varas, del reglamento, el colega Castillo solicitó un cuarto intermedio con una propuesta, se aceptó, se fue a debate, y siendo respetuoso y democrático, se trajo aquí al pleno una propuesta, la cual en una cuestión previa no ha sido aceptada y se ha separado, presidente. Y el día de hoy, que quede claro, presidente, Fuerza Popular en ningún momento, le ha cuidado el bolsillo a las AFPs. Estamos yendo por el retiro de las cuatro IT, pero, presidente, lo que sí lamentamos, porque se va a votar por separado, que de repente el sistema se caiga, pero lastimosamente, presidente, el día lunes, todo va a seguir igual, presidente. Vamos a apoyar el retiro de las cuatro IT, pero el día lunes todo va a seguir igual. Van a presentar el octavo, el noveno, el décimo, y va a seguir habiendo una posición de poder, una posición de dominio que tanto critican y no le van a dar oportunidad a los peruanos informales a tener algo justo. Nada más, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Wilson Quispe, hasta por dos minutos. Muy amable, señor presidente. Señor presidente, creo que estamos redondando en el tema. La población en estos instantes está pidiendo que se haga justicia, y la justicia es que se les devuelva su plata, su dinero a los aportantes. Está por demás, señor presidente, que repitamos que las AFPs son un tercero que viven, que parasitan a costa del trabajador, tanto del trabajador público como también del privado. Señor presidente, no se le puede prohibir ese derecho de que administre su propio dinero el trabajador aportante, que lamentablemente este sistema de pensiones privatista lo que ha hecho es obligarle a ser aportante a la AFP o a la ONP. Finalmente, señor presidente, lo que queremos el día de hoy es que se les devuelva su dinero a todos los trabajadores a nivel nacional y están a la espera en estos instantes, señor presidente, para que se haga justicia. Señor presidente, solamente pedirle, por favor, estamos redondando sobre el tema, ya estamos de acuerdo. Creo que se ha precisado el proyecto de ley de la reforma de pensiones, eso será materia de debate en otra oportunidad en la comisión y siguiendo el reglamento adecuado. Hoy día se vota sobre la devolución de las cuatro UITs de la AFP. Señor presidente, por favor, vayamos al voto de una vez. Muchas gracias. Muchas gracias, hay que esperar siempre todos los que han participado porque últimamente los que participan último están pidiendo el voto, entonces hay que ser respetuosos de la representación nacional. Tiene la palabra el congresista José Arreola, hasta por un minuto. Gracias. Congresista, presidente, la voz del pueblo es la voz de Dios y todo el tiempo la gente está que pregunte, pregunta cuándo me devuelven las cuatro UITs, hasta me llaman en horas inusuales. Y los congresistas tienen la responsabilidad y la obligación de tener comunicación con los ciudadanos y saber sus preocupaciones y necesidades. En ese sentido, lo que ha hecho el congresista Luna hoy en día desnuda la usura que incurren las AFP en desmedro de los que están afiliados. Y si es cierto, la reforma de pensiones impone y valoro la actitud de la congresista Barbarán, será interesante escucharla, sus aportes, cuando se debata el tema de la reforma de pensiones. En ese sentido, gracias por la oportunidad y mi voto será como tiene que ser, a favor de las cuatro UIT. Muchas gracias, congresista. A continuación, el congresista Juan Carlos Mori tiene la palabra, hasta por un minuto. Gracias, señor presidente. Saludar a la representación nacional. Definitivamente todos estamos de acuerdo en el retiro de las cuatro UITs y que el sistema o la reforma del sistema de pensiones debe ser visto posteriormente. Solo quiero hacer un acápice, señor presidente, en el dictamen, la propuesta del procedimiento de retiro facultativo hasta por cuatro UITs. El abono se debería realizar un monto de hasta una UIT cada 30 días de calendario de presentada la solicitud. Acá me gustaría que se pueda aclarar y que se pueda hacer una corrección de la propuesta en el sentido de que la solicitud debe realizarse en una sola oportunidad y el abono debe establecerse en dos armadas, como se estaban haciendo en las anteriores retiros que se han hecho hace mucho tiempo. Que es lo más idóneo y correcto, considero yo, señor presidente, y que se aclare el dictamen que se va a votar en estos momentos, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Paul Gutiérrez por dos minutos. Gracias, presidente. Presidente, el día de hoy, desde muy temprano, millones de hermanos nuestros, muchos de ellos desempleados, y algunos con sueldos miserables están esperando que el Congreso de la República tome una decisión respecto al retiro de las cuatro UITs de las AFPs. Por lo tanto, creo, presidente, creo que es momento de tomar ya una decisión. Por otro lado, hay que aclarar que nosotros no estamos en contra de una nueva propuesta previsional, porque la realidad nos demuestra hoy cómo es que los trabajadores, muchos de ellos, reciben pensiones también miserables. 300 soles, 400 soles. Algunos que tienen más suerte tal vez reciben mil soles. Entonces, necesitamos trabajar una nueva reforma previsional, pero en esta reforma que estén beneficiados justamente la clase trabajadora. Y no podemos seguir haciendo de que empresas como en este caso las AFPs estén cada vez enriqueciéndose. Lamentablemente esa es la realidad, presidente. Solamente con las famosas comisiones cuántos millones se llevan. Lo que queremos con una nueva reforma previsional sean los trabajadores los beneficiados que puedan tener una pensión digna. Y si hoy tenemos el Congreso esa oportunidad, entonces hagámoslo, demostrémoslo. Este Congreso que ya ha hecho bastante, compañeros. Muchas gracias, señor presidente. Muy amable. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Eduardo Salvana por dos minutos. Presidente, como dice el colega que acaba de hacer uso de la palabra, millones de peruanos sin duda esperan esta decisión, presidente. Y eso es correcto. A todos los parlamentarios nos han estado llamando durante todas estas semanas nuestros electores, los ciudadanos de nuestras regiones preguntándonos cuál va a ser nuestra posición y en todo caso exigiéndonos votar respaldando para el retiro de las cuatro UITs que nos parece correcto, presidente. Sin embargo, pienso también que el Perú en general espera una respuesta razonada, serena, responsable por parte del Congreso de la República en relación a la reforma. Es decir, a rearmar el sistema de pensiones que por donde uno revise el presidente hace agua y no corresponde a las verdaderas intenciones que tenemos que los peruanos al terminar su edad productiva, presidente, tengan una pensión que les permita vivir con dignidad. La ONP está quebrada. El Estado tiene que meter todos los meses fondos del Tesoro Público para solventarla, presidente. Y las AFP lamentablemente que eran la esperanza no han llenado las expectativas por todos los errores de diseño, por los problemas que tiene, las excesivas comisiones que cobra, etcétera, presidente y las pensiones además que promete que son sumamente exiguas e irrazonables. Entonces, presidente, está bien, ahora tomemos esta decisión que me parece correcta. Creo que la crisis, la necesidad que los peruanos también inicien sus emprendimientos, las fortalezcan y salgan adelante en un momento de situación económica compleja. Pero también que quede el compromiso de este Parlamento, presidente, de trabajar con seriedad, de escuchar a las partes interesadas, a la población, a los especialistas y obviamente rearmemos un sistema de pensiones integral, razonable, que realmente esté a las alturas de las necesidades de todos los peruanos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Elizabeth Medina por dos minutos. Gracias, presidente. Retomando al debate primogénito y viendo que hoy los 33 millones de peruanos están atentos a este debate, presidente, y no sólo por interés monetario, sino también que las AFPs son un sistema de estafa legalizada. Y los peruanos tienen la esperanza que nosotros hoy en este Congreso del Vicente de la República le liberemos justamente de esta esclavitud que está por más de 30 años. Algunos dirán que es exagerado este término de estafa legalizada, presidente, pero sustento que esta tesis usando un ejemplo muy sencillo que muestra un acto de magia que hacen las AFPs. El primer acto es cuando por cada mil soles te descuentan de tu sueldo 130 soles. El segundo acto es que por cada que llegan los 130 soles le sacan su ganancia de 30 y sólo 100 va al fondo individualizado. El tercer acto es que a partir de ese momento la AFP nunca más habla de los 130 soles es decir solamente el trabajador perdió 30 soles. El cuarto acto es porque los portavoces de las AFPs salen a los medios y hablan de la falsa rentabilidad. Falsa que es una rentabilidad en base a 100 soles que no es de 130 soles que efectivamente se sustrajo al trabajador de sus bolsillos. El quinto acto es que las AFPs dijeron que tuvieron 5% de rentabilidad es decir como tu fondo es sólo 100 soles ganaste 5 soles entonces el final tiene 105 soles. El sexto acto es que se da cuenta que en realidad extrajeron 130 pero al final con rentabilidad incluida que sólo tiene 105 soles. El trabajador se da cuenta gracias congresista tiene la palabra la congresista Susel Paredes por dos minutos. Señor presidente devolvamos de una vez las cuatro vites sin condiciones a todos los aportantes pero además que quede claro que la reforma es indispensable que se ha aprobado que hemos aprobado todos que el sistema privado de pensiones ha fracasado que las pensiones que le dan a la gente son ridículas y me acabo de enterar que uno de los defensores de las AFPs resulta que desde el 2020 no aporta el propio defensor de las AFPs entonces Joaquín se llama y quiero decir que esta devolución es importante es justa un ratito por favor señor presidente es justa hay que hacerla pero que es indispensable que tengamos un sistema lógico adecuado pensando también por supuesto en las personas que no están en planilla pero hoy día con lo que han hecho las AFPs con nosotros con nuestra plata yo tengo 60 años y ya creo que le debo a mi fondo entonces devolvamosle de una vez a la gente las cuatro ites y vamos al voto gracias gracias congresista concluido el rol de oradores tiene la palabra el congresista Revilla Villanueva presidente de la comisión de economía para proceder a votar conforme a lo acordado por este pleno el retiro de las primero el retiro de las cuatro ites y después lo de la reforma del sistema de pensiones señor presidente atención a la cuestión previa aprobada para que se vote por separado el retiro facultativo de los fondos de los afiliados en el sistema privado de pensiones hasta por cuatro ites y la modernización del sistema previsional solicito a la mesa directiva ponga primero el voto el texto sustitutorio relativo al retiro de las cuatro ites presentado a las once horas y cincuenta y seis minutos luego de lo cual se pondrá a votación la fórmula legal de la modernización del sistema previsional sin considerar las disposiciones complementarias transitorias sexta séptima octava novena y décima acumulando para ello el proyecto de ley ciento dieciocho es todo presidente al voto a ver señores congresistas en atención a lo solicitado por el presidente de la comisión de economía se procederá a votar el texto sustitutorio relativo al retiro voluntario de las cuatro y tres presentado a las once horas con cincuenta y seis minutos luego de lo cual se procederá a votar la fórmula legal sobre modernización del sistema previsional sin considerar las situaciones complementarias transitorias sexta séptima octava novena y décima que se refieren a la materia de lo primero que se va a votar señor señor relator de lectura al texto sustitutorio sobre el retiro facultativo texto sustitutorio presentado el once de abril de dos mil veinticuatro a las once con cincuenta y seis ley que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de los fondos de los afiliados al sistema privado de pensiones hasta por el monto de cuatro unidades impositivas tributarias UIT artículo uno objeto de la ley la presente ley tiene por objeto autorizar de manera extraordinaria y facultativa a todos los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones sin ninguna excepción el retiro de los fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización hasta por el monto de cuatro unidades impositivas tributarias UIT artículo dos procedimiento de solicitud de retiro el procedimiento para el retiro extraordinario y facultativo de los fondos pensionarios es el siguiente a los afiliados presentan su solicitud de manera física o virtual dentro de los noventa días calendarios posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley b se abona un monto de hasta una UIT cada treinta días calendario realizándose el primer desembolso a los treinta días calendario de presentada la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado c en el caso de que el afiliado desista de continuar retirando los fondos de su cuenta individual de capitalización SIC puede solicitarlo por única vez a la administradora privada de fondos de pensiones diez días calendario antes del siguiente desembolso artículo tres intangibilidad de fondos tres punto uno el retiro de los fondos a que se refiere la presente ley mantiene la condición de intangible no pudiendo ser objeto de descuento compensación legal o contractual embargo retención o cualquier forma de afectación sea por orden judicial o administrativa sin distingo de la cuenta en la que hayan sido depositados tres punto dos lo señalado en el presente artículo no se aplica a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias hasta un máximo del treinta por ciento de lo retirado artículo cuatro apertura de cuentas en el sistema financiero cuatro punto uno las empresas del sistema financiero incluido el banco de la nación y las empresas emisoras de dinero electrónico pueden abrir cuentas masiva o individualmente a nombre de beneficiarios identificados por las administradoras privadas de fondos de pensiones AFP que instruyen los pagos sin necesidad de la celebración previa de un contrato ni de la aceptación por parte del titular de la cuenta cuatro punto dos las empresas del sistema financiero y las empresas emisoras de dinero electrónico pueden compartir con las AFP que instruyen los pagos información de identificación de la cuenta o cuentas preexistentes de los beneficiarios incluyendo el código de cuenta interbancario CCI lo cual está exceptuado del alcance del secreto bancario las AFP que instruyen los pagos pueden compartir los datos personales de los beneficiarios que resulten estrictamente necesarios para el propósito descrito en el párrafo cuatro punto uno lo cual se considera dentro de lo dispuesto en el numeral nueve del artículo catorce de la ley veintinueve mil setecientos treinta y tres ley de protección de datos personales únicamente con la finalidad de efectuar la transferencia de fondos cuatro punto tres las cuentas a las que se hace referencia en el párrafo cuatro punto uno pueden ser utilizadas por el titular para fines adicionales al depósito y retiro de los fondos transferidos también pueden ser cerradas por las empresas del sistema financiero y las empresas emisoras de dinero electrónico cuando éstas no mantengan saldo por un periodo mínimo de seis meses o a solicitud del titular cuatro punto uno la superintendencia de bancas seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones establece las características y condiciones adicionales para la apertura uso y cierre de estas cuentas a través de normas reglamentarias disposición complementaria final única reglamento del procedimiento operativo la superintendencia de bancas seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones SBC determinará mediante reglamento el procedimiento operativo para el retiro en un plazo que no excederá de 15 días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la ley bajo responsabilidad de su titular congresista revía vía nueva presidente de la comisión de economía finalizado el debate sírvanse marcará su asistencia para proceder a votar señores congresistas estamos pasando lista señores congresistas estamos pasando lista de la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Señor presidente. Gracias. 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 Gracias.